Bueno, iniciamos este importante programa de Usted qué opina, con la doctora Clara López Obregón, con un invitado muy especial, Gerardo Aldila, que va a hablar de ciudades sostenibles, ciudades verdes, ciudades con cambio climático, con todo eso que tiene que ver con las ciudades sostenibles del futuro y que estamos empezando a vivir ya. Hoy con un grupo de periodistas, como siempre, en esta alianza de medios, el señor Darío Salazar de Siglo21.net, el señor Fidel Juez de Canal Salud y la doctora Katia Alexandra Benavides, abogada, que va a hablarnos de la parte jurídica, de todo lo que tenga que ver con este tema. Yo les doy el saludo a ustedes primero. Darío, buenas tardes, bienvenido a este programa y a este tema tan importante, mientras se inicia el foro y la escuela política con la doctora Clara López. Su opinión principal, muy cortica, mientras ella ingresa, ¿no? Entonces, hagámosle, Darío, por favor. Sí, Jorge, buenas tardes, doctora Katy, buenas tardes, Fidel, a todos los que nos acompañan. Yo creo que uno de los sueños de la modernidad, quiero decir, del siglo XX hacia adelante, y sobre todo, pues ya en las décadas últimas y estas dos que llevamos del XXI, hay una necesidad urgente de la sociedad que sea urbanizado, conurbanizado, y es precisamente la construcción de espacios y de sitios que le permitan tener una calidad de vida, que es lo que estaríamos llamando ciudades o espacios sostenibles. Entonces, me parece un tema interesante, creo que en Colombia y en el mundo, porque solo son pocos ejemplos que realmente han trazado ese camino como curitiba en el Brasil. Esperamos que en Bogotá y Bogotá y en Colombia tengamos la oportunidad, porque sabemos que muchas ciudades pueden encaminarse hacia ese punto. Entonces, dejo por ahí, por ahora, para darle la palabra a... Bueno, gracias, Darío, por tu intervención. Fidel, tu opinión y tu intervención y tu ingreso a este programa de Ciudades Sostenibles. Bueno, cordial saludo para la mesa de trabajo y para la audiencia en general, que cada vez más nos sigue, nos están viendo. Gracias a que esta escuela política tiene unos temas de primer orden para la ciudadanía y para la comunidad. El de hoy es muy importante porque, ¿qué tan sostenibles son las ciudades? Ese modelo de urbanismo, ese modelo de habitar, de construir sociedad y cultura en un ámbito de la modernidad que plantea un desarraigo del entorno muy profundo. Para este tema debemos tener un insumo inicial fundamental que tiene que ver con que todo lo que el hombre hace tiene un impacto. El hombre no es inocuo, es decir, el hombre no es incausal, sino que siempre su comportamiento genera un impacto en el entorno social y ambiental. Y ese impacto del entorno social lo que nos deja es como herramienta de juicio es si ese impacto es sostenible. ¿Cómo nuestra vida en sociedad es o no es sostenible para poder convivir en la especie, en este planeta, que hoy ya llegamos a casi 7.500 millones de seres humanos habitando acá? Y la reflexión inicial que yo quiero dejar en ustedes, en la audiencia, en general, tiene que ver con esos ejemplos de sostenibilidad que nos ha dado las sociedades originarias y en el caso propio las sociedades de nuestra Indoamérica, las sociedades indígenas que hacen sostenible un espacio o las sociedades tribales del África que lograron también hacerlo sostenible. Ok, muchas gracias. Bueno, legislación, hablé un poquito de legislación en estos temas tan importantes que tienen que ver con este tema de las ciudades sostenibles, el cambio climático y todo lo que se ha visto. Ok, doctora Katy, algún aporte que tenga que ver con ese tema legislativo, tanto colombiano como a nivel del mundo, ¿qué se espera jurídicamente de todos estos temas? ¿A qué estamos obligados? ¿Y cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Siga, Katy. Bueno, en Colombia es un país que ha tomado la parte ambiental, la ha posesionado durante este siglo XXI, viendo la necesidad, pues, o sea, el detrimento que tienen las mismas ciudades, el detrimento a nivel ambiental. Hemos visto que ha generado una serie de legislación como la resolución 1561 del 2019, que ya, o sea, se preocupó por elaborar unos estudios de impacto ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas jurídicas, las empresas, se preocuparan por presentar un proyecto que generara un ambiente que no fuera de destrucción, sino que tuviera unos procesos donde generara la presentación de las políticas, sus proyectos en que iba a colaborar, como, es decir, el manejo, digamos, de los residuos de una obra de construcción. También tenemos la resolución 2210 del 2018, el cual reglamenta el uso del sello minero ambiental. Es un requisito que se generó, digamos, medidas para el manejo de lo que es la minería, lo que es la explotación de algún tipo de piedras, de órganos que generaran algún tipo, pues, de destrucción dentro del medio ambiente. Entonces, genera la norma. Si usted socava determinadas hectáreas, de igual forma tome conciencia, reforeste este sector. La resolución 1447 también fue una resolución que para el 2018 generó una reglamentación en cuanto al sistema monitoreo. Escuchemos bien. Reporte y verificación sobre las acciones que ayudaban a mitigar la parte de reducción, de remoción y emisión de los gases. Estamos viendo hoy en día en las ciudades principales que ya se estaban preocupando porque un plan de desarrollo contenga el contenido normativo para desarrollar el medio ambiente, cuidarnos, establecer, digamos, la baja de la capa, digamos, de destrucción de la capa de opción. Vamos a ver más adelante, pero pues pienso que a nivel jurídico Colombia se ha fortalecido y se ha preocupado por esmerarse en proyectarse a un cuidado del medio ambiente. Nos falta bastante situación para poder generar conciencia en el ciudadano común, en las mismas empresas, pero ya a nivel de Colombia tenemos una conciencia de proyección social en el medio ambiente. Bueno, gracias, doctora Cati. Yo quisiera hablar un poco del plan de basura cero. En grandes ciudades del mundo, el reciclaje ha sido la base fundamental para ser una ciudad sostenible. No se puede pensar una ciudad sostenible como un relleno de Doña Juana, por ejemplo, donde gran cantidad de lo que se bota y se entierra allí, primero que afecta al medio ambiente de una manera terrible, todo eso, gran parte es reciclable y al ser reciclable, primero ingresa, o sea, genera nuevos ingresos para las familias que se dedican a eso, genera una nueva posibilidad de reutilizar materiales y no estar produciendo nuevos materiales y tiene muchas ventajas más, pero mientras la basura se paga aquí por el peso, por lo que pesa, pues lógicamente tener basura reciclable pues inclusive se vuelve mal negocio porque pues entonces se pierde ese negocio. Entonces tenemos que mirar desde otro punto de vista ese esquema. Yo a Darío quisiera volverle a preguntar sobre este tema y que lo introdujera con un poco más de profundidad para que hablemos de las ciudades sostenibles. Entonces Darío nuevamente con su palabra en este nuevo ciclo que vamos a hacer. Sí Jorge, gracias. Yo creo que de fondo el concepto de ciudad atraviesa un concepto de sociedad en términos de que solamente se construyen ciudades o estas son construidas a la par de una sociedad que puede tener dos caminos. Uno es el planificado que es el deber ser urbano, el deber ser de cómo se orienta y se planifica hacia futuro. Ciudades, por ejemplo, a 20, a 50 años y otra cosa es como el atropellamiento que vemos y sobre todo en muchos lugares en América Latina especialmente de ciudades que crecen sin control. El caso de Bogotá, por ejemplo, nos muestra eso en términos de que encontramos muchas personas por opción o por no tener opciones tienen que vivir en áreas que llamaríamos de riesgo no porque la cuenca en sí misma sea un riesgo sino porque hacerse sobre ella y porque además quitarle espacio se convierte en un problema de ciclo de lluvias por ejemplo para hablar en términos de lo que es la ocupación del territorio. Entonces cuando ya uno ve que la ocupación del territorio tiene desorden hay caos pues uno se da cuenta de que no hay planificación y las sociedades sostenibles solamente son posibles en la medida en que hay una tendencia hay una marca de planificación pero además con un modelo con un sentido y es que el modelo de ciudad y el modelo de construcción de sociedad tiene que ser precisamente de beneficio mutuo y sobre todo de aprovechamiento de los recursos sobre los cuales se está y cuando hablo de los recursos estamos hablando del recurso tierra en este caso es cuántos metros de tierra dispone cada quien para construir su casa o por lo menos por habitante eso está dado también por la capacidad adquisitiva de la vivienda o del predio en la tierra en el tema que tiene que ver por ejemplo con el agua en términos de que no solamente del acceso sino de la disposición nosotros en Bogotá no podemos hablar todavía de una ciudad en esa tendencia cuando tenemos un río que recibe todavía a este momento toneladas de aguas negras contaminadas además muchas con químicos en el aire y aquí vemos que Bogotá por ejemplo ha tenido en su historia y cada año ha tenido incluso más muertos que los que puede sumar el COVID el COVID 19 entonces cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de los elementos que configuran y la relación de ese sujeto con la naturaleza pero asimismo como lo planteaba la relación entre nosotros y eso parte también de que solamente puede haber una ciudad sostenible con una sociedad sostenible pero con unos sujetos con unas eco-personas desde el punto de vista de lo que llamaríamos su actitud y su relación y cuando estamos hablando de eco-personas estamos hablando de personas que tienen prácticas ecológicas que están disminuyendo la huella de carbono o el impacto que se tiene de pasar por el planeta dime cuánto consumes y te diré quién eres en esa medida el consumo por ejemplo es un elemento que digamos lo que impacta muchísimo la sostenibilidad y si además por ejemplo no tenemos prácticas de separación en la fuente pues esto está impactando lo que comentabas caso de que nosotros y acaba de aparecer un artículo en el portal S21 precisamente sobre este tema la basura no existe como tal lo que nosotros hacemos es crearla provocarla porque no organizamos las cosas de manera adecuada esto para irle dando puntadas sé que la intervención del doctor antropólogo Gerardo Ardila el secretario de planeación y la coordinación de la doctora Clara López serán carta para ayudarnos a abrir reflexiones sobre este tema gracias Darío muy amable por tu intervención muy importante lo que tú planteas Darío perdón Fidel tu posición ya para ir introduciendo el tema ya vamos a ir con el foro directamente con el doctor Ardila y con la doctora Clara pero bueno tu posición aclaratoria de todos estos temas lo que hay que tener muy claro es que para que una sociedad y una ciudad sea sostenible debe haber una planificación y entonces tenemos que hablar también de ordenamiento del territorio y aquí yo solamente quiero hacer una anécdota porque sigo evocando que ese saber ancestral ese saber original que muchas veces es despreciado por simplista por primitivista por muchos aspectos que despectivamente la modernidad trata la experiencia humana nos enseña a través de esta anécdota cuando un grupo de expertos en planificación llegan a una comunidad de origen y dicen que vienen a hacer el ordenamiento del territorio y lo que responde la comunidad y lo que responde el curaca de la comunidad es oh que sorprendente van a ordenar el río van a ordenar la montaña van a ordenar el bosque creo que eso ya está ahí está ordenado somos nosotros los que debemos ordenarnos para que el territorio sea sostenible gracias gracias Fidel muy amable por tu apreciación doctora Katy alguna cuestión jurídica más que nos tenga que ver con este problema de con este tipo de de tema de hoy una ciudad sostenible le agradezco su su participación doctora Katy creo que don Fidel había llegado a un punto bien importante que pienso que al final de la conversación el conversatorio vamos a hacer todos vamos a llegar a esa conclusión las normas existen existe el control y la conciencia social lo que tenemos es que empezar a dar cumplimiento porque si nos ponemos a ver todo el ámbito jurídico estamos llegando a la conclusión de que se está pensando en el medio ambiente pero debemos ponernos la camiseta a todos para practicar estas normas y generar la conciencia básicamente ese es como como el despliegue de hoy están las normas pero apliquemos la no importa bueno bien pues yo quiero dejar planteado planteado el siguiente tema lo del fracking aunque aunque eso no se está realizando en las ciudades pero todo lo que se haga alrededor de las ciudades lo va a afectar que es el fracking porque porque no conviene porque en otros países del mundo no se ha autorizado porque se intenta ponerlo en funcionamiento acá que ventajas tiene que desventajas trae lo mismo lo del páramo de Santurbán en Santander están están hay unas minas muy poderosas de 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 riqueza ya y entonces pero eso afectará el agua afectará la vida de los de los habitantes alrededor de ese páramo afectará la vida de todos nosotros inclusive que estamos un poco más lejos que que tan conveniente es hacer ese tipo de explotación minera ahí en ese territorio lo mismo lo de los humedales aquí en Bogotá antes había muchos más humedales en Bogotá ya quedan muy poquitos porque se han urbanizado se han construido eso que tan conveniente es para la para una para una sociedad y hacer una sociedad sostenible y una ciudad sostenible lo mismo con con Sumapaz en el Sumapaz pues sabemos el páramo y lo importante que es no podemos dejarlo que lo urbanicen de una manera desordenada y que se llegue a a ocupar todo este terreno entonces pues yo creo que este tema es bien interesante este tema vale la pena ya ya casi empieza el foro ya ya están ahí algunos de los que están siendo invitados ya podemos ir al aire con el foro entonces vamos al aire con el foro ya empezamos y bueno vamos a ver cómo lo desarrollamos muchas gracias Gerardo a Gerardo presentarle a nuestro equipo son personas de distintos departamentos del país todos son dirigentes sociales dirigentes políticos y desde luego nuestros colegas co-anfitriones de la radio y televisión alternativa liderados por el colega Jorge Caicedo entonces sin más prolegómenos le damos la palabra a Gerardo Ardila la metodología es que Gerardo nos hace una exposición de este tema tan de actualidad frente a toda la problemática del cambio climático que es el de ciudades sostenibles y después de su intervención abrimos el espacio para las preguntas de nuestros colegas de la prensa alternativa los participantes del seminario y finalmente le devolvemos la palabra al doctor Gerardo para la etapa de conclusión entonces le damos en este momento la palabra a Gerardo Ardila agradeciéndole que nos haya dedicado su tiempo tan precioso para darnos esta conferencia sobre un tema verdaderamente de vanguardia en nuestro país bienvenido Gerardo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias por la invitación a la doctora Clara y a ustedes a todos y a todas por estar aquí hoy en esta reunión bueno lo que yo quiero presentar hoy de una manera muy general es un proyecto que vinimos haciendo durante un periodo aproximado de tres años con la colaboración del Foro Nacional Ambiental y FESCOL el Foro Nacional Ambiental sirvió como casa coordinadora del proceso y FESCOL contribuyó con una financiación un proceso que no es digamos tan costoso pero que de todas maneras nos permitió hacer un conjunto de foros que voy a explicar con algún detalle a qué se refiere todo comienza con el proyecto se llama Ciudad Sostenibilidad y Postconflicto en Colombia y pues quiero hablar un poquito de esas tres cosas lo primero es pues la ciudad en Colombia las posibilidades y las características de la ciudad colombiana hasta qué punto son tan especiales que las que se diferencian de otras ciudades de América Latina o por el contrario qué comparten con otras ciudades de América Latina y cuál es el camino que estamos llevando en la construcción urbana en América Latina y qué implicaciones tiene eso en el segundo punto que es el tema de la sostenibilidad y la sostenibilidad concebida de una manera muy integral de tal suerte que me refiero cuando hablo de sostenibilidad no solamente a la sostenibilidad ambiental sino que también estoy haciendo referencia a la sostenibilidad económica a la sostenibilidad social y a la sostenibilidad política de lo que es un proyecto de ciudad y de lo que es una ciudad y la construcción de una ciudad y sobre todo de una ciudad en América Latina y pues con toda la especificidad de su historia de sus procesos sociales de sus procesos culturales que forman parte de ese gran paquete de lo que llamamos la sostenibilidad la posibilidad de que una ciudad pueda mantenerse tanto en el tiempo como pueda mantener una sociedad viable a través del tiempo entonces el otro tema el final es clave y es en Colombia estábamos viviendo o estamos viviendo un periodo muy particular que es el periodo del posconflicto entendiendo el posconflicto como un tiempo de construcción como un proceso no como un estado ya final sino como un proceso y como un proceso en construcción y ese proceso en construcción es un proceso hacia la paz estable y duradera y hacia las posibilidades de construir una sociedad distinta una vez terminan los acuerdos de la Habana es clarísimo que hay un gran ausente que es el que tiene que ver con las áreas del país que tienen una mayor concentración de población y que tienen la mayor concentración de población que son las áreas urbanas era obvio y era esperar que naturalmente el proceso de acuerdos entre las de la guerrilla de las FARC y del gobierno colombiano pues tendiera a subrayar los temas de la ruralidad en la medida en que estábamos hablando de una guerrilla rural pero cuando uno mira sobre todo bueno pues todos los puntos de los acuerdos lo que uno encuentra es que sin hacerlo explícito del todo pero sobrepasan desde luego esos temas de la ruralidad y gran parte de esos acuerdos solamente podrían ser posibles si se lograran hacer unas transformaciones de fondo en la manera como estamos construyendo nuestras ciudades y como estamos construyendo las relaciones sociales las relaciones políticas las relaciones económicas en las distintas ciudades del país Colombia se ha caracterizado y vamos otra vez al tema primero de ciudad se ha caracterizado fundamentalmente porque pues los especialistas siempre se refirieron y se refieren todavía a una cuadricefalia que no hay una ciudad dominante sino que hay cuatro grandes ciudades en la práctica y en la realidad eso no es tan cierto porque Bogotá de lejos tiene unas condiciones un presupuesto un tamaño que supera mucho a las otras tres que son pues Cali Barranquilla y Medellín y luego tenemos un grupo muy grande de ciudades muy importante de tamaño medio que no sobrepasan los 500 mil habitantes que si lo sobrepasan lo sobrepasan por muy poco y un grupo también de ciudades mucho más pequeñas quizás la más pequeña de todas Tunja apenas con un poquito más de 120 mil habitantes frente a frente a un panorama urbano que casi siempre se mueve entre 400 y 600 mil personas de manera que Colombia tiene unas características muy particulares con una gran cantidad de ciudades y con una gran cantidad de ciudades que tienen sus propias dinámicas y que tienen sus propios procesos a pesar de que el centralismo en una buena medida les ha obligado a vivir unos procesos que las hacen bastante parecidas entre ellas el punto es que cuando se termina en los acuerdos de La Habana y se empieza ese proceso que llamamos post-conflicto nos parecía muy importante evaluar cuál era la posibilidad que tenían las áreas urbanas de Colombia en este proceso de post-conflicto y cómo podían contribuir para eso y lo que tratamos de hacer fue crear un proyecto en el cual realizamos foros en 12 ciudades que escogimos con mucho cuidado y esos foros tenían una estructura que repetimos las 12 veces un par de documentos que le pedimos a personas locales tratando de que tuvieran puntos de vista que no fueran el mismo sino que ojalá tuvieran puntos de vista muy encontrados sobre los procesos de sus respectivas ciudades y un grupo de comentaristas generalmente teníamos por lo menos dos comentaristas de manera que en cada foro teníamos cuatro intervenciones por lo menos que en algunos casos se ampliaron muchísimo y luego teníamos la posibilidad de dialogar con el público asistente y de oír las recomendaciones y las posibilidades del público las primeras cuatro ciudades arrancamos con Cartagena las primeras cuatro ciudades que tuvimos fueron Cartagena Bogotá Medellín y Bucaramanga y una vez terminamos estas primeras cuatro ciudades publicamos un libro que recogía esas cuatro ciudades o que recoge estas cuatro ciudades y donde presentamos entonces los documentos los comentarios y tratamos de recoger en alguna medida también las intervenciones del público en cada uno de estos casos luego seguimos con cuatro ciudades nuevas que fueron Montería Pereira Florencia y Buenaventura y publicamos un segundo libro con esas cuatro ciudades y con todo lo que implicaban los documentos las discusiones es la visión general de esas cuatro ciudades finalmente hicimos una última ronda digamos de ciudades que iniciamos en Santa Marta seguimos con Cúcuta luego pasamos a Cali y cerramos con Barranquilla de manera que tuvimos una visión bastante amplia de las cuatro ciudades de las de doce ciudades del país que tratamos de 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 ver que representaran puntos de de desarrollo urbano y de procesos urbanos que fueran distintos de manera que pudiéramos tener un acercamiento a esa gran variabilidad del desarrollo urbano colombiano y que nos dieran la posibilidad al final de poder entregar un conjunto de documentos y un conjunto de 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 este una biblioteca fundamental para la política urbana en el país así como también un una biblioteca fundamental para el diseño de propuestas de investigación que ojalá pudieran encontrar aquí un estímulo para nuevos desarrollos académicos y políticos y un grupo de datos y reflexiones que sirvan como marco de referencia y de comparación para adelantar el estudio y el análisis de los procesos de ciudades en otros países y en otras subregiones de América Latina que para nosotros era fundamental al mismo tiempo que estábamos avanzando en esto la FES México empezó un proyecto muy grande que se llama transformación social ecológica en América Latina y desde ahí también tratamos de un proyecto que ya lleva poco más de cuatro años que le ha publicado mucho y que gran parte del proceso de ese proyecto se hizo en diferentes ciudades de América Latina de manera que nos reunimos durante cuatro años más o menos cada tres meses siempre en una ciudad diferente y tratamos de oír a la gente de esas ciudades en las que nos reunimos de manera que eso nos permitía también tener una visión muy completa de América Latina que nos daba un marco general para contrastar y ver las ciudades colombianas cuando empezamos el proceso de estos foros planteamos unos objetivos básicos básicamente cinco objetivos que le pedíamos a todo el mundo en los doce foros que trataran de seguir con el ánimo de poder después tener una posibilidad de comparación entre las doce ciudades estos objetivos eran primero pues iniciar una discusión sobre los temas vitales de cada ciudad pero dirigido sobre todo a uno de los temas fundamentales hoy en día en la preocupación urbana y que tiene que ver con la nueva agenda urbana que propuso Naciones Unidas en la reunión de Quito en el año 2016 y que es cómo enfrentar y superar la segregación quizás la segregación y la desigualdad hoy en día son la preocupación más importante en las ciudades del mundo por encima de la superación de la pobreza que en una buena medida en los ámbitos urbanos pues se ha venido disminuyendo de una manera muy importante el segundo punto era el de el establecimiento de políticas adecuadas y efectivas para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática la sostenibilidad era un tema fundamental y para el Foro Nacional Ambiental pues obviamente los impactos del cambio y de la variabilidad climática eran fundamentales era preguntar qué estaba haciendo cada una de estas ciudades y cómo se estaba preparando para lo que quizás es mucho más grave mucho más importante que la misma pandemia que acabamos de vivir y que tiene una condición muy particular y es que es mucho más silencioso y es que en el tiempo no lo vamos viendo pero va actuando va actuando va actuando de tal manera que va generando unos impactos muy graves para los cuales en la mayoría de los casos las ciudades no solamente las colombianas no empezaron a prepararse sino hasta muy tarde el tercer punto tenía que ver con otra tema fundamental de la política urbana que es la búsqueda de caminos para gobernar a las regiones y las áreas metropolitanas y para mejorar las interrelaciones rurales y urbanas hacer conciencia de que la ciudad es una ciudad-región hoy en día yo creo que que nadie muy raras personas se atreven a negar que la ciudad y la región forman parte de una misma vida y de un mismo cuerpo y de un mismo proceso y que por lo tanto es importantísimo pensar los dos escalas los dos niveles de acercamiento como parte de una misma conjunto de necesidades y de políticas y al mismo tiempo pues volver a discutir algo que es muy difícil en América Latina prácticamente no hemos logrado hasta ahora ningún proceso exitoso con las áreas metropolitanas quizás uno de los procesos más visibles el de Sao Pablo al mismo tiempo es uno de los procesos que más frustraciones nos ha dejado porque ha sido prácticamente imposible concretar esa área metropolitana y llevarla adelante el cuatro punto cuarto bueno y la relación rural urbana durante mucho tiempo durante el siglo XX la concepción de la ciudad del siglo XX tuvo la idea de que lo rural con relación a la ciudad era una especie de espacio a la espera de ser urbanizado espacio a la espera de convertir en ricos a muchos porque era convertir unos este predios rurales que se medían por hectáreas en unos predios urbanos que se medían en metro cuadrado y que por lo tanto generaron unas pulvalías impresionantes que no siempre se convirtieron en ciudades y mucho menos en ciudades buenas sino todo lo contrario permitieron un tipo de expansión que fue un que es uno de los problemas más grandes que enfrentamos hoy y que es uno de los problemas que tenemos que superar mediante la construcción de una ciudad que trata de recogerse que trata de ser compacta y que busca manejar nuevas formas de la densificación que sean manejables y que sean posibles pero tratando de liberar esos espacios que fueron agredidos que fueron que entraron en procesos de degradación terribles con las expansiones no controladas de las ciudades entonces por último el cuarto punto muy importante también que queríamos ver en estos foros era el de la creación de mecanismos para enfrentar todas las formas de corrupción que tienen que ver con la ciudad y veíamos como gran parte de esas formas de corrupción tienen que ver con la especulación con el precio del suelo urbano y cómo esas formas de corrupción se relacionan con esos procesos de especulación y con esa generación de unas desvalidas relativamente rápido que no tienen la posibilidad de ser captadas por la sociedad en su conjunto sino que llegan a bolsillos particulares y que hacen que gran parte del esfuerzo social de toda la sociedad para poder ayudar a construir la riqueza que porta la ciudad pues termine en formas muy particulares de prácticas corruptas en bolsillos muy particulares y por último cómo todos estos temas se ven desde el postconflicto y cuáles serían las preguntas fundamentales que tendríamos que hacernos desde la construcción de la paz esta delimitación de estos cinco temas pues fue fundamental para nosotros para poder avanzar en la en la en un proceso que después nos permitiera comparar los procesos de las diferentes ciudades y tratar de tener una visión general de las ciudades colombianas en cada uno de estos de estos de estos ciclos y en cada uno de estos digamos grupos de ciudades con los que trabajamos dedicamos especial cuidado a que en los foros pudiéramos tener la presencia de la de la sociedad civil de los grupos de la de los grupos sociales de los movimientos sociales pero que al mismo tiempo también tuviéramos la posibilidad de dialogar con los gobernantes y con los políticos nos interesaba muchísimo poder dialogar sobre estos temas quitando de por medio el peso tan grande que tiene esa esa gran polarización entre formas de concebir el desarrollo urbano que se han vuelto pues muy visibles empezando el siglo 21 y que han mostrado que el siglo 21 requiere una ciudad completamente distinta a la que se construyó a la que pensábamos que era la ciudad del siglo 20 en el siglo 20 hubo la idea de que entre más grande era la ciudad era muchísimo mejor el siglo 21 nos llama la atención nos dice no tenemos que aprender también a decrecer hay cosas que tienen que seguir creciendo desde luego pero hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa como elementos que tendríamos que ayudar y que planificar hacia su decrecimiento y entre ellos pues está el hecho de que las ciudades tan grandes fueron ciudades que no tuvieron posibilidades para poder seguir viviendo y para poder vivir de una manera sana los ejemplos que tenemos de las ciudades grandes como México las ciudades del Brasil nos indican que hubo problemas y hubo problemas muy graves inclusive en la manera como se construyó la ciudad en México sabemos que hay 5 millones de viviendas abandonadas y que se abandonaron precisamente porque se construyeron en esa piedra expansiva de las ciudades tan lejos tan lejos de las áreas de oferta laboral y tan lejos tan lejos de las posibilidades de un urbanismo mínimo con equipamientos básicos para la gente que ocupaba estas zonas que la gente no se aguantó en esas zonas nuevas de la ciudad y abandonaron esas viviendas y retornaron las áreas originales 5 millones de viviendas abandonadas en México casi 20 millones de viviendas abandonadas en Brasil en un proyecto en un proceso y en un proyecto muy parecido al que se planteó aquí en el gobierno anterior y al mismo tiempo que se llevaba adelante las conversaciones en La Habana que fue esa construcción de casas con un urbanismo muy deficiente y casi siempre para poder hacer esas casas de subsidio pleno o regaladas como solía decirle el coordinador general de todo ese proceso esas casas empiezan a mostrar esos mismos problemas que ya vivimos que ya conocemos en México y que ya conocemos en las ciudades brasileras de manera que todo esto pues formó parte de la reflexión que tuvimos que enfrentar pero al mismo tiempo también nos encontramos cuando empezamos el tercer proceso el tercer ciclo de ciudades este ciclo con Santa Marta Cúcuta Cali Barranquilla con algo que nadie tenía previsto y era que se nos apareciera la realidad terrible de la pandemia del COVID-19 que no nadie pensaba que iba a ser un periodo tan largo de confinamiento de ralentización de la vida cotidiana así como no sabemos cómo vamos a salir de esto estamos en una época en que pareciera que nos tapáramos los ojos y nos tiráramos al río a pasar con los ojos vendrados porque no no tenemos evaluaciones serias profundas de qué ha sido y qué va a pasar con nuestras ciudades después de del COVID o durante esta fase transición desde una cuarentena y todo esto que hemos vivido hacia una transición que ha tenido un nombre que es un nombre también muy discutible que es el de una nueva normalidad y eso todavía pues no sabemos qué es no sabemos hacia dónde va no sabemos qué va a pasar con los servicios públicos etcétera pero lo que sí es un hecho es que este periodo de pandemia nos mostró que las ciudades no están preparadas y que la privatización de los servicios públicos no fue una salida óptima como muchos pensaron en los mediados y comienzos de los ochentas sino que por el contrario esa privatización de los servicios públicos debe ser cuestionada hoy que deberíamos pensar en cómo buscar otros mecanismos por medio de los cuales pudiéramos recuperar el control público de los servicios públicos yo creo que es otra de las discusiones fundamentales y de las necesidades que nos ha dejado esta este proceso de la pandemia ¿no? es imposible hoy en día no detenerse a pensar en la necesidad de fortalecer los servicios públicos disminuyendo ese proceso de cosificación de los bienes fundamentales para la vida la salud el agua el aire el derecho al trabajo y la seguridad integral humana el respeto por encima de las condiciones de raza género edad clase el derecho a la formación integral para la vida en sociedad derechos que tenemos que asegurarle a todos los seres humanos de manera independiente de la ciudad en que se encuentre de la zona donde vivan o de la capacidad de pago que tenga cada cual lo que nos muestra la pandemia es que la posibilidad de tener acceso a esos servicios depende de la capacidad de pago que podamos tener y que la muerte en estos casos no escoge por estratos pero los que nada tienen y a los que todos le faltan tienen que salir a buscar cada día su subsistencia y tienen que jugarse la vida en la calle sin ninguna duda en una desventaja muy grande con el resto de la sociedad que puede quedarse tranquilamente en el teletrabajo o en la vida varios meses sin necesidad de salir de sus viviendas todo esto yo creo que no lo hubiéramos podido pensar y no lo hubiéramos podido discutir si no fuera porque se nos presenta esta época de la pandemia y una época de la pandemia que nos llevó a plantearnos pues esto que es la pandemia el clímax de la globalización los impactos de una salud vulnerable que llegan hasta cada uno de nosotros en todos los confines de la tierra no hubo un lugar donde que hicieron estremecer de miedo a la gente que ya estaba olvidando como se siente miedo como se vive en la cercanía de la muerte pero no podemos esperar que un ser humano renovado nos espere a la salida de esta pandemia todavía necesitamos entender lo que significó esa danza de la muerte encima de nosotros al lado de nosotros el riesgo de ser infectado y el riesgo de infectar sin saber si éramos o no portadores o si los que estaban a nuestro lado eran o no portadores tendríamos que preguntarnos qué va a pasar dentro de unos meses si vamos a ser más pobres si vamos a estar más solos si vamos a ser más tristes si vamos a encontrar disculpas para olvidar pronto y regresar a la destrucción de la vida al arrebato furioso del consumo a la soledad en medio de esta densidad tan grande de algunos sectores de la ciudad y si seremos capaces de parar un momento para mirar atrás y para reconsiderar el rumbo buscando la felicidad en cosas niñas en el amor en la pasión por la vida no sabemos todo es posible en una sociedad tan obnubilada como una unidad de éxito que se basa en la competencia permanente y en la ansiedad permanente por atesorar cruzlerías por el consumo como 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 horizonte del éxito hubo un momento en el que tuvimos alguna esperanza porque empezamos a ser conscientes de que no necesitamos muchas de las cosas que guardamos oímos muchos comentarios de gente que decía yo no sé para qué necesito tantas corbatas si durante tantos meses he estado aquí guardado no he tenido la necesidad de usar ninguna y ahora pienso si necesito tener tres automóviles en mi familia o si si necesito si necesito si necesito tantas cosas que teníamos y que probablemente no necesitábamos pero muy rápido la costumbre del derroche y del consumo derrotó al miedo a la enfermedad y a la muerte esa costumbre de derrochar esa costumbre de consumir y la conciencia de que debíamos cambiar parece que que encontró un pequeño hueco como cuando con una aguja chuzamos un balón y por ahí se escapó toda esa conciencia de que deberíamos cambiar ante una oferta de descuentos en las tiendas y nos quedó otra vez la pregunta hoy terminamos aparentemente hoy en Bogotá había tancones por todas partes hoy había colas otra vez en todas partes hoy en nuestras ciudades retornamos al pasado como si estos meses que tuvimos que encerrarnos y demás no hubieran existido como si borráramos de nuestra mente una experiencia tan importante entonces pues yo creo que esto todo esto forma parte de este proyecto que estamos planteando y que nos deja solamente yo creo que no todo está mal y no todo está perdido y que en las barriadas de nuestras ciudades tuvimos lecciones permanentes de decoro y humanidad de ejercicio de una creatividad y una innovación suficientes para que pudiéramos asegurar que todos llegáramos vivos a la mañana siguiente eso creo que implicaba un tipo de 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 sociedad distinta donde nos preocupáramos porque mañana tengamos de los muertos y porque cada porción de comida en unas condiciones muy difíciles no todos pudieron tener la posibilidad de pedir que les llevaran los mercados a su casa sin tener que preocuparse por salir a buscar la comida y que cada una que esa porción de comida alcanzara para el doble y los que siempre se alimentaron con ella y en el fondo volvimos a descubrir algo que que Ignacio llama las virtudes cotidianas yo había comentado con algunos de ustedes especialmente con con Clara López que me mandó un texto muy bonito sobre las virtudes cotidianas pero yo creo que esas virtudes cotidianas perseveran atrás en el fondo los seres humanos cuando estamos asustados y cuando vemos que la muerte realmente nos ronda encontramos posibilidades de esas virtudes cotidianas por debajo de la propaganda y la manipulación mediática encontramos que hay otras posibilidades para usar la tecnología las comunicaciones para fortalecer la libertad de los seres humanos para fortalecer el respeto por todas las formas que conocemos de la vida no solamente de la vida humana sino todas las formas de la vida empezamos a ver en las redes sociales que aquí nomás en Tavio salían unos tigrillos a caminar por la carretera entre Tavio y Tenjo empezamos a ver que aquí en los bosques bogotanos de los cerros orientales empezaron a aparecer animales que hacía mucho tiempo no veíamos empezamos a ver que los venados se atrevieron a salir pero empezamos a ver también que disminuyó la contaminación del aire y que tuvimos un aire un poco mejor al menos durante un tiempo y que todo eso lo podíamos mostrar como opciones y como posibilidades a través de esta tecnología de las comunicaciones que superaba el uso de las redes sociales para insultar para maltratar para ofender y para y para en alguna medida borrar algunas personas que no nos gustan de un lado o del otro simplemente porque no están pensando como nosotros solo hay posibilidad de un urbanismo nuevo que integre las virtudes cotidianas en la base de la construcción de nuevas formas de levantar y de habitar las ciudades y los campos la competencia y la fuerza arrasadora del éxito no deberían ser más los horizontes de esta nueva visión de la vida urbana diaria de nuestra ruralidad consecuente con esa vida urbana y encontramos que 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 en los discursos de algunos documentos que ya hicimos antes de que de que la la pandemia nos obligara a reflexionar sobre estas cosas olvidadas eh encontramos en estos foros en estos 12 foros eh gente que al hablar de la del presente de estas ciudades llamaban la atención sobre 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 la necesidad de construir ciudades donde la solidaridad la reciprocidad el respeto por los otros la necesidad de un espacio público compartido eh gente de todas las diversidades que pudiéramos eh replantearnos eh las preguntas sobre la capacidad de las generaciones actuales para corregir el rumbo de destrucción y arrasamiento haciendo ciudades creativas constructivas respetuosas de los derechos de los otros eh de todos los otros donde volviéramos a tener debates inteligentes y donde pudiéramos de nuevo estar en desacuerdo sin arriesgar ni el amor ni la vida y de todo eso pues nos quedaron cosas importantes ¿no? eh en los libros en los tres libros eh en los prólogos de los tres libros yo traté de hacer una reflexión sobre cada una de las ciudades eh primero pues en el en el caso de Cartagena que nos sorprendió con el documento importante de Cartagena lo escribió Adolfo Meisel un colega y lo que y lo que nos planteó Adolfo Meisel de Cartagena nos dio nos llamó la atención para todo lo que vino después nos dijo Adolfo Meisel nunca Cartagena había tenido una época un momento de su historia tan bollante y tan exitoso desde el punto de vista económico pero al mismo tiempo nunca había tenido tanta miseria y había tenido una distancia tan grande entre esa cantidad de gente tan pobre y generalmente segregada por razones de de su color de piel segregadas por razones de sus orígenes segregadas por razones de su de su condición sexual segregadas por su capacidad de pago y entonces en Cartagena podíamos ver como con tanta claridad un mundo de ostentación de riqueza de supuesto éxito permanente frente a un mundo de una pobreza y unas condiciones muy difíciles y podíamos ver también como esas esas poblaciones sobre todas esas poblaciones más pobres y más miserables de Cartagena tenían que estar viviendo también en las áreas en las cuales el riesgo por los impactos del cambio climático es más grande porque el ascenso del nivel del mar es un hecho es un hecho innegable para el cual inclusive Cartagena misma no está suficientemente preparada y aquí vimos tres ciudades Cartagena Santa Marta y Barranquilla y en las tres ciudades tenemos una falta de atención y de preocupación por lo que por lo que implica el cambio climático y por lo que es el cambio climático luego vimos las otras dos ciudades Bogotá y Medellín ciudades Medellín que aparenta y que se convierte en un momento de su historia en ciudad modelo hacen un marketing impresionante pero al mismo tiempo que son ciudades modelo van a aparecer en todos los análisis que se hacen de las ciudades de América Latina como la ciudad más segregadora y como la ciudad más desigual de toda América Latina y pues eso implica repensar esa ciudad volver a pensar cómo podría ser si de qué manera podría superarse esa desigualdad cómo se podría hacer una política pública y lo mismo pasaba en Bogotá Bogotá una ciudad segregada desde su comienzo en su sola fundación ya tiene por una parte un pueblo de indios hacia el sur y un pueblo de vecinos españoles hacia el norte y desde ahí empieza a construirse una ciudad norte con unas condiciones completamente diferentes a las de la ciudad sur con unas decisiones sobre la ciudad terribles en mi artículo sobre Bogotá publiqué una parte de uno de los decretos donde se reconoce en el decreto que permite la construcción en una zona sobre el río Bogotá en Bosa donde se reconoce que en los próximos 10 años hay una posibilidad entre el 10 y el 65% de posibilidad de inundación de esas áreas donde se está construyendo esa ciudad y sin embargo hay una frase un párrafo terrible que dice pero desde luego es muy importante que las personas que compren sus viviendas en esta zona sepan que tienen que tomar precauciones para proteger su vida y sus bienes es decir como se traspasa se lleva la responsabilidad a los individuos como ocurrió también con la responsabilidad por la salud por la responsabilidad por la educación por la responsabilidad por todo y que se hicieron esos cambios que llevaron a que ya los rebuscadores en la calle los vendedores ambulantes empezaron a convertirse entonces ya no eran vendedores ambulantes sino que eran emprendedores el emprendedurismo reemplazó a la informalidad y a las dificultades de un trabajo que no tenía ninguna estabilidad y que generaba por el contrario todo lo contrario inestabilidad y que genera pues miedo y que genera incertidumbre entonces todo esto desde una visión de lo que estaba pasando en Bogotá y en Medellín nos llamó la atención cuando cuando hicimos el foro en Cartagena que todos mencionaban a Bucaramanga como una ciudad casi ideal una ciudad donde todos los índices mostraban una ciudad donde la desigualdad era muy baja donde la pobreza era muy baja entonces por eso hicimos un foro en Bucaramanga que nos tratando de ver y de buscar en Bucaramanga que era lo que pasaba si el problema era que las métricas que estábamos utilizando no eran adecuadas si el problema era que 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 teníamos deformaciones en la manera como recogíamos los datos y la información o si realmente en Bucaramanga había una condición tan particular que le hacía mucho mejor y con eso pues sacamos ese primer libro y logramos esa primera parte luego vinimos al segundo a la segunda tanda de foros y pues en esta segunda tanda de foros pues nos encontramos con una cosa muy distinta y tratamos de hacerlo así pues Buenaventura hicimos ese foro en Buenaventura apenas había terminado ese paro que fue tan importante y tan visible y logramos que vinieran a nuestro foro pues las personas que han coordinado el paro y que vinieran invitamos también al gobierno distrital y al gobierno de Cali que era muy importante que viniera el gobierno este departamental invitamos también a los empresarios que estaban o que están todavía metidos en esa afán tan grande de ampliar el puerto y ampliar las condiciones de 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 esa parte isleña de Buenaventura y de sacar de ahí a la gente que había logrado desecar viejos humedales para poder construir ahí sus viviendas y pues ver que todo eso es un motivo de una violencia estructural tan grande y tan difícil que tendríamos que ver cómo la superamos y de qué manera la superamos hoy en día pues el alcalde de Buenaventura fue el coordinador general del paro y uno esperaría pues que eso implique una transformación por lo menos en la manera de concebir la política pública en Buenaventura y tratamos de ver cómo los acompañamos y cómo recogemos todos esos reflexiones que se hicieron durante el foro tuvimos otra experiencia preciosa también en Florencia y fue preciosa por una razón muy simple cuando yo fui a tratar de organizar el foro en la Universidad de la Amazonia y tratamos de que los documentos vinieran por parte de la sociedad uno de los documentos importantes la sociedad de arquitectos e ingenieros de Caquetá otro de los documentos por parte de una intelectual muy importante de la universidad fui a la alcaldía a decirle al alcalde que lo queríamos invitar a que inaugurara y a que nos acompañara entonces el alcalde dijo no yo para echar discursos de inauguración no no quiero yo quiero participar y si no me dejan llevar un documento pues yo a que voy yo quiero llevar documento y entonces el alcalde era miembro del de del del de 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 un miembro muy destacado del uribismo local y pues me reuní también el consejo municipal me invitó a una sesión plenaria del consejo para que presentara los resultados de lo que ha mostrado hasta ahora y de que iba a ser el foro y el consejo municipal delegó a su presidente un miembro del polo democrático para que llevara también y estuviera como un comentarista importante en el foro entonces en el foro tuvimos la posibilidad de tener al alcalde de una facción política importantísima en 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 Florencia y al presidente del consejo de la facción completamente contraria y al terminar el foro el alcalde me me pidió la palabra para decir profesor ardila yo quisiera que que sigamos haciendo estos foros porque es la primera vez que podemos hablar con el polo democrático y con la gente de la izquierda sin que me maltraten y entonces el presidente del consejo pues exactamente lo mismo me ha pasado señor alcalde por primera vez podemos conversar sin tener que tener que que pasar por enfrentamientos este en los que no nos tratáramos todos con mucho respeto y con mucha de una manera tal que pudiéramos hablar de los problemas como si fueran problemas de todos y no como si fueran problemas que que corresponden los problemas de seguridad a la derecha y los problemas de sostenibilidad a la izquierda eso no era así el caso de Pereira fue un caso muy interesante también en Pereira el rector de la universidad doctor Gaviria hermano del expresidente Gaviria pues con una gran capacidad de convocatoria esperábamos una participación muy importante de los políticos locales y aunque fue un foro muy interesante y muy importante fue un foro muy académico realmente dentro de la universidad y los políticos con excepción de la de la de la de la de la de la corporación autónoma regional participaron relativamente poco en ese foro que que para nosotros era muy muy importante esa participación y esa discusión política sin embargo pues estuvo también el presidente del consejo de 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 la izquierda y tuvimos un foro muy enriquecido a pesar de que tuviera un carácter mucho más académico y Montería para nosotros Montería era un caso muy interesante sobre todo porque Montería acababa de de ser reconocida como una ciudad ambientalmente muy importante y fuimos a Montería y pudimos ver cómo la transformación de un de mucho menos de un kilómetro de unos 800 metros de 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 esa zona inundable del río convertida en en un bellísimo área para en un parque realmente cómo transforma la vida de una ciudad y cómo le da una ciudad un aire distinto y cómo la llena de optimismo una ciudad como Montería que venía de un proceso tan difícil de enfrentamiento de una violencia tan dura y cuando llegamos al foro descubrimos pues una capacidad muy grande de 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 respirar de oxigenarse solo porque la ciudad se le estaban reconociendo pequeñísimos pero muy importantes transformaciones colectivas empezando por esa transformación de ese boulevard tan hermoso de esa de ese parque tan hermoso a lo largo de de un pedacito del río luego pues vamos a a Santa Marta y en Santa Marta nos encontramos con una situación tan difícil medio millón de habitantes que viven en el área de esta ciudad caribeña que tiene nada menos que pues que que es una ciudad tan regalada por la naturaleza con la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta con la Ciénaga Grande de Santa Marta al lado con 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 otro lado por el oriente pues esa majestuosidad también del desierto Guajiro y de todas las posibilidades de lo que implica ese bosque seco Guajiro con las posibilidades luego hacia el río Magdalena de 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 toda esa zona de 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 del río Magdalena de pantanos de humedales tan rica y tan importante y con unas tradiciones culturales tan ricas tan importantes como ninguna otra ciudad y sin embargo una una ciudad que además tiene el borde del mar y a 14 kilómetros tiene un pico de 5.775 metros de altura sobre el nivel del mar unas condiciones tan tan particulares y sin embargo tan sometida al saqueo de 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 lo público tan sometida a a a a la arbitrariedad por parte de una clase política que que encontró ahí una caja menor para su propia enriquecimiento y también encontramos una ciudad que estaba en un proceso de búsqueda de esperanza y de búsqueda de posibilidades con con la emergencia de nuevos procesos políticos y de nuevas propuestas que hoy en día pues son muy importantes para esta ciudad y pues ahí está en el libro viene pues una 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 descripción de todos de todas las posibilidades y el gran problema grandísimo de Santa Marta desde su fundación que es el problema de escasez del agua no tanto de la calidad como de la cantidad y claro una ciudad que crece y una región que crece y que no logra respuestas importantes a una disponibilidad suficiente de agua tiene que enfrentar también problemas de salud pública muy graves y pues también todo el deterioro de sus costas de sus playas del mar mismo de la hermosísima bahía con otro problema encima que debería ser una ventaja y es la necesidad de ampliar el puerto y la idea de uno de esas tradicionales familias que es la dueña del puerto de crecer el puerto sobre la ciudad histórica que es una locura cuando pues habría otras posibilidades de hacer un diseño y un ordenamiento territorial distinto que permitiera que el puerto desde luego tenga la posibilidad de crecer pero con alternativas distintas que han sido planteadas por varios desde varias perspectivas y que vale la pena y que pues en el foro se discutiera luego luego fuimos a Cúcuta y en Cúcuta pues nos encontramos un panorama tan particular ¿no? una ciudad que crece con un área metropolitana entre dos países una mitad del área metropolitana metida en Venezuela y la otra en Colombia pero en ambas partes limitada por ese por esa frontera que no deja que se pueda tener una una política metropolitana compartida con un binacionalismo en todos los aspectos y con una dependencia permanente lo que lo que vimos en los en los en el foro de Cúcuta y lo que todo el mundo decía era no Cúcuta durante muchísimos años nos despertábamos por la mañana a ver cómo iba a ser el día dependiendo de qué pasaba con el Bolívar hoy en día es qué pasa con el precio del peso en relación con Venezuela y cómo eso funciona y de qué manera funciona una ciudad que desde sus comienzos está tan vinculada a procesos de este de violencia tan grandes pero una ciudad también que desde hace tanto siempre tiene esperanza de una vida y de unas condiciones mejores yo creo que que voy a acelerar un poco todo esto viene en el libro que vamos a entregar en un par de semanas sobre estas cuatro ciudades y ahí vamos a Cali y en Cali nos encontramos con la realidad terrible del racismo sobre todo y de la viejísima frase de Jacques Sapril que dijo que Cali era una hacienda con una ciudad propia y todas las indicaciones de eso es como el racismo y el clasismo bayuco delimitan esa desigualdad y la segregación y la exclusión perdón ¿te hago un micrófono abierto? entonces encontramos en Cali también otras circunstancias dificilísimas ¿no? en perdónenme en Cúcuta contamos también con la suerte de haber hecho un coro en la universidad pero con la participación de políticos locales muy importante sobre todo yo creo que el apoyo que nos dio Juan Fernando Cristo fue importantísimo y además fue comentarista y estuvo en todo el foro y estuvo en los debates y fue muy importante su presencia y desde luego escribió también uno de los documentos que van en el libro la presencia de los políticos la presencia de 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 Wilfredo Canizar con una experiencia tan grande en la violencia y con una visión con un artículo verdaderamente desgarrador sobre la historia regional y específicamente sobre la de Cali perdón de Cúcuta y luego en Cali en Cali tuvimos una afluencia muy grande de intelectuales no es de esperarse lamentando en cierta forma pues la pérdida de esa Cali de los 70's donde Cali aparentemente era el modelo de ciudad del siglo XX para todo Colombia y que pierde esas posibilidades y esa capacidad pero que detrás de ese modelo había ese racismo tan duro y tan peligroso y tan asentrado en Cali que va a mostrar toda una serie de problemas sobre todo en el ordenamiento urbano de la ciudad con unos humedales que se secaron rellenando los descombros y basuras para enriquecer a unos dueños que vendieron y que convirtieron en barrios para la gente más pobre pero que pagó por ellos muchísimo dinero las zonas menos productivas de sus haciendas y que pusieron los ríos incluyendo el río Cauca detrás de jarillones y diques que lo único que buscaban era resecar algunas zonas para poder hacer ahí casas para poder poner para poderse las vender a algunas personas uno de los o prácticamente todos los que intervinieron en el foro de Cali sobre todo Borrero María Borrero nos mostraba decía una frase decía la apertura de negocios con el precio del suelo que disfraza de operación técnica se disfraza de operación técnica gracias a las falacias de la lonja y de Camacol que llaman progreso urbanístico a la expansión horizontal de la ciudad que ni siquiera menciona los impactos irreversibles de la destrucción ambiental de la destrucción de los hermosísimos bosques de esa zona que todavía tenía Cali de sus humildales de en fin y que no ofrece muchas posibilidades 100 años desde que empezó esa expansión durísima de Cali en 1920 buenísima y muy importante la 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 intervención que hizo Francia Márquez que habla desde su propia perspectiva y desde su condición de mujer y de mujer afrodescendiente pero también desde su condición de luchadora por 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 un ambientalismo democrático y por un ambientalismo que surja desde las bases mismas de la gente que permita que que las personas puedan disfrutar del mundo de un aire limpio de las posibilidades del agua de las posibilidades de de los bosques y el paisaje y demás una 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 intervención de Francia Márquez preciosa que vale la pena que que la que la lea dice la gente negra que llegó al jarillón de Cali era la que vivía en el norte del Cauca nos dice ella y y las tierras del norte del Cauca se las quitaron a esa misma gente para sembrar la caña entonces esta gente llega a Cali pero llega a una Cali donde quienes están sembrando la caña en el norte del Cauca se quejan de que estén llegando estas personas a Cali porque les parece que son portadoras de de inseguridad de violencia de todo lo malo pero nunca cuentan que tienen que salir de sus lugares de del norte de Cali porque tienen porque allí es más importante sembrar la caña para 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 poder mantener esos negocios hacendatarios tan grandes y por último llegamos a Barranquilla y a una Barranquilla una Barranquilla tan particular una Barranquilla una ciudad evidentemente fluvial que crece al borde del río Magdalena y que de un momento a otro en el 36 sobre todo en el gobierno de López Pumarejo desde el 30 el 33 empieza a a soñar con convertirse en una ciudad marítima uno ve esas lógicas tan raras una ciudad completamente fluvial como como Barranquilla queriendo convertirse en una ciudad marítima y para eso destinando millones de millones de millones de pesos para para dragar la desenfocadura del río Magdalena para que puedan entrar barcos grandes y al mismo tiempo Cartagena con una de las bahías más importantes del mundo queriendo convertirse en una ciudad fluvial mandando rectificar el canal del dique que le va a llevar una cantidad de sedimentos que empiezan a colmatar la bahía de Cartagena y a impedir que los buques que podían entrar y que las posibilidades de esa bahía empiecen a estar en riesgo todo esto nos llama la atención y nos pone a pensar una ciudad como Barranquilla con barrios miserables y al mismo tiempo pues con la historia de Barranquilla con barrios como el Prado y todas esas zonas que fueron zonas tan importantes a mediados del siglo XX y con una historia también cultural tan importante como la que tuvo Barranquilla a mediados del siglo XX fundamentalmente por esa gran migración que llegó a Barranquilla en aquellas épocas entre los 40 y los 50 y que le dio un impulso tan grande a la vida barranquillera yo creo que pues tengo mucho más que hablar pero en este momento cumplo con lo que me pidió Clara una hora exacta de conversación yo puedo parar aquí y que pudiéramos más bien conversar un poco y le invitarlos a que lean los libros estos libros se consiguen se pueden bajar de 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 varios sitios pero se pueden conseguir básicamente en la en la página web de la del Foro Nacional Ambiental completamente gratis y pues ya están dos ahí los dos primeros y el tercero si todo va bien yo espero que en un par de semanas pudiéramos tenerlo ya también ahí arriba para que ustedes puedan ver este conjunto de 12 ciudades y un epílogo que escribimos a a dos a cuatro manos con el colega y compañero de trabajo y amigo Roberto Lippi quien hasta hace una semana era el director director de un hábitat para toda la zona andina de América Latina y que pues contribuyó y nos ayudó tantísimo a tratar de buscar una manera diferente de pensar lo urbano durante todo ese periodo de discusión de la nueva agenda urbana que se concretó como ya había dicho en el 2016 en Quito entonces ese epílogo recoge gran parte de lo que acabo de contar y pues deja sobre la mesa unas preocupaciones de que que implican sobre todo que si no construimos las ciudades si no pensamos en ciudades distintas hechas de una manera diferente que no se desparraben desde que se sigan expandiendo sobre las áreas rurales adyacentes comiéndose todo lo que encuentran y degradando y acabando con las posibilidades mismas de su vida sino que encuentran otra manera de crecer hacia adentro y de controlar y de crecer en algunos aspectos en los que eso hay que hay que hacerlo pues va a ser muy difícil que nosotros logremos tener una sociedad pacífica eso que ha pasado en la última semana y lo que hemos visto de esa violencia tan grande que se manifiesta como producto de como una de las presiones mismas de de la falta de apertura democrática y de posibilidades de construcción en la que la gente pueda participar en la construcción de su propio futuro pues no vamos a tener nosotros en mucho tiempo opciones de soñar con un país distinto y con unas ciudades donde la paz sea el marco en el cual podamos reconocernos como diversos para poder encontrar una vida más tranquila y más feliz bueno yo creo que hay muchísimas gracias muchas gracias a profesor gerardo ardila por esa conferencia magistral magistral de verdad que pasearse uno por las 12 ciudades del país a través del lente de una academia vinculada a la realidad de las organizaciones sociales de la diversidad de los sectores políticos de la empresa de la academia es un verdadero privilegio y le agradecemos a gerardo ardila que haya compartido todos esos conocimientos y esas perspectivas y esas inquietudes que son preguntas que nos tenemos que hacer todos si para dónde vamos con nuestras ciudades y ahora con la pandemia pensar que mucha gente está pensando en irse de las ciudades cómo va a ser el decrecimiento cuáles son los retos del posconflicto nos ha llenado la copa de interrogantes muy importantes de actualidad yo quisiera en este momento solicitarle a nuestros colegas de las de la televisión alternativa su comentario sobre esta importante conferencia antes de proseguir al debate con los asistentes le pasamos la palabra al director de Santel TV Jorge Caesero muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad pues yo oyendo al doctor Ardila pues y él enfocando el tema de de las ciudades del clima etcétera hablando de la época en que se firmó el acuerdo de paz pues me queda ahí un vacío en el sentido de que pues ese conflicto con una fracción de la parte conflictiva del país terminó pero ahora estamos en otro conflicto peor además abusado por la pandemia y ya no estamos en época de paz como quisiéramos tenerla para poder aplicar todo lo que él nos quiere enseñar en cada ciudad entonces yo yo ahí pensaría que pues muy bien el acuerdo de paz pero ahora con más lo hablábamos en otro programa con más áreas sembradas de coca con más masacres con lo que pasó la semana pasada como él bien lo decía con todo eso pues yo creo que ninguna ciudad es sostenible bajo esa esa norma no porque es que dedicados a matarnos viendo como los policías amenazan a los jóvenes hoy anda por ahí un video corriendo en el cual un policía amenaza a un joven un niño porque está defendiendo a su mamá y le dice que le va a pegar un tío y que él tiene derecho por la constitución pues ahí no hay ninguna sostenibilidad de ciudad ni de país porque pues así no se puede sostener ese país entonces pues los libros muy bien y todo el tema pero me preocupa es que estaban diseñados y estuvieron diseñados y están diseñados para una ciudad fuera de conflicto y eso no existe la verdad estamos en un país como él decía sin aperturas democráticas para que la gente pueda hacer lo que piense o debe hacer tampoco se toman los temas del fracking de Satumban porque eso acaban de ponerse en la palestra pública entonces el fracking en que nos puede afectar a las ciudades sostenibles y a las sociedades sostenibles o el 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 no acaben con los ríos por 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 hacer un negocio con 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 otros países para explotación minera o como se han cubierto aquí en Bogotá los que tenemos ciertos años veíamos íbamos a a los humedales a coger zapitos, a estar allá, a tirar los barquitos de papel, yo me acuerdo cuando era muy joven, aquí muy cerca donde yo vivo y podía uno hacer eso, ahora todos los humedales los acabaron y los taparon y ya no quedan muchos y si pueden, tapan el resto y la fumigación, todo ese tipo de cosas, entonces cuál ciudad sostenible o cuáles ciudades o sociedades sostenibles en ese caso. El otro tema que quiero plantear aquí en este desarrollo y quería decirle doctor que yo de verdad lo veo como un soñador a usted, de verdad que necesitamos gente que sueñe como usted en una sociedad diferente y en otro tipo de sociedades y ciudades, lo veo así y me alegra que haya personas del talante suyo haciendo eso, me preocupa es que cuántos le copian lo que usted piensa, cuánta gente copia lo que usted cree y cuánta gente tiene la oportunidad de vivir lo que usted ha vivido, porque esto estamos en un momento bastante difícil. Lo otro es que digamos que lo de abandonar las ciudades o los diferentes regiones de una ciudad porque toca de crecer, no crecerla como tanto se quisiera, lo que usted dice allí al lado de Bosa donde se está construyendo en lugares donde hay alta posibilidad de inundaciones y ese tipo de cosas y eso quién lo controla, eso quién lo cuida, vemos el caso de México que usted pone, el mismo Brasil y entonces estamos como perdiendo el tiempo, estamos teniendo visiones totalmente distintas que la verdad no nos ayudan para nada y a nuestras generaciones, a los que nos siguen, pues qué le vamos a dejar a este mundo sobre ese tema. Yo quisiera pues terminar hasta ahí, solo diciéndole y preguntándole que si solo lo que usted piensa es un sueño, es solo un sueño o realmente se puede llevar a la práctica con un país como el que estamos viviendo, que pues sí, por ciudades pues hay una cantidad de cosas, pero la verdad es un poquito complicado. Entonces yo quisiera decirle si realmente desde su perspectiva esto es un sueño y le doy la palabra al señor Fidel Hues para que haga su intervención y haga su pregunta. Bueno, yo hoy, queridos compañeros de clase de aquí de la Escuela de Formación Política, no quisiera hoy sonar tan ortodoxo, pero el análisis que nos deja el profesor Gerardo Ardila nos pone a reflexionar en dónde realmente está el problema, en dónde está el problema para que estas ciudades sean sostenibles, no generen tanta desigualdad, no aportemos de la manera que lo hacemos a el cambio climático, que los servicios públicos sean viables para un modelo de sociedad. Y entonces, cuando uno se pregunta estas cosas, y si lo mira por las partes, entonces uno puede pensar que la clase política, que la corrupción, que el desarrollo económico, que la industria, uno podría mirar muchos asuntos, pero finalmente desde una perspectiva global, la pregunta es si el modelo capitalista ha venido y sigue generando en sí mismo una violencia estructural. Si el modelo capitalista es capaz de generar una sociedad que permita un desarrollo armónico con el entorno, al menos un desarrollo de un impacto sostenible. Si estas diferenciaciones de inequidad que se generan tan fuertes en un contexto como el nuestro, de nuestras sociedades, está basado no solamente en un modelo extractivista, en un modelo con un pensamiento casi, sino además con un pensamiento casi de la colonia, en el que está grabado, por un lado como lo vimos en el decreto 1174 en esta misma escuela, que era una mano de obra extremadamente barata, con un modelo neoliberal, pero además de eso en una sociedad que hoy se ha podido llamar una narcodemocracia. Como en un modelo de un contexto neoliberal como el nuestro, es un modelo de una sociedad extractivista, pero además cruzado por una sociedad que encontró en el narcotráfico su principal fuente de ingresos y que hoy nosotros queremos seguirla viendo desde la visión de la Revolución Francesa, seguirla viendo desde una visión judeocristiana por un lado, pero también grecorromana y lo que no hemos logrado comprender es que al igual que en Grecia se daba el derecho al voto, pero por debajo los tintos los estaban sirviendo los esclavos. ¿Hasta dónde esa visión judeocristiana y esa visión grecorromana nos lleva a mirar un desarrollo de ciudad descontextualizado de una narcodemocracia y de un neocapitalismo extractivista en nuestra sociedad? Gracias Fidel. Darío, su pregunta por favor. Jorge, un saludo especial a la doctora Clara López Obregón, coordinadora de este centro de estudio jurídico-político y en el cual la Alianza de Medios, Santel Televisión, Canal Salud y Portales 21.net retransmitimos porque como lo ha expresado el profesor Gerardo Ardila a quien presenta un saludo especial por su profundidad en la cual nos llevó a ver que estas ciudades intermedias con respecto a Bogotá y que no solamente es un fenómeno colombiano, sino es un fenómeno latinoamericano o de pronto como lo plantea Fidel, es un problema global también que tiene que ver y desde esa perspectiva pues también el estudio que el profesor Gerardo desde la antropología, pero también desde su experiencia como director o secretario de planeación en Bogotá nos ayude a abrir luces de este presente y que también nos abre puertas para ese futuro en el cual no hay un sueño. Yo creo que es una realidad a la que nos acercamos cada día más y en el cual pues podríamos divagar en esa utopía de la sostenibilidad y de una sociedad y de una cultura que tenga respeto por la naturaleza pero no podemos abordar esa sociedad o esa relación social-naturaleza si no hay un respeto entre las relaciones de los seres humanos en términos de la complejidad de lo que representa su vida. Entonces para muchas personas nacer en una ciudad o en otra nacer en un espacio rural o en otro o nacer en determinado sector económico o político pues le determina algunas condiciones el reto que tenemos acá precisamente es construir una sociedad democrática desde ese punto de vista o desde ese principio de la sostenibilidad o de unas relaciones armónicas o lo que podríamos llamar en vista de unas ecociudades y unas ecociudades que además tienen la oportunidad de serlo y de hacerlo ¿Cuál ciudad de Colombia? ¿Cuál pueblo o municipio? ¿Cuál región rural no tiene la oportunidad de plantearse como una ecosociedad? Llamemos esa sociedad pequeña, esa comunidad incluso de barrio donde uno logra o donde la gente logra canalizar sus expresiones o lo que quiere y yo creo que esta es una invitación muy optimista después de este momento en el cual el planeta frenó pero no frenó el pensamiento o no hubo o no se ha visto todavía solamente la historia podrá darnos respuestas sobre eso si en realidad un hecho natural como es un virus con todas las consecuencias y características científicas que esto tenga pudo habernos impactado por lo menos en las relaciones económicas en lo que tenemos ahora ellas parecen seguir tal cual y si las relaciones económicas son de expoliación de explotación y de además una consecución del del tener y no de la construcción del ser que sería donde nos lleva de fondo esta relación porque bien nos paseaba el profesor Ardila refiriéndose a lo que significaría nuestra vida en una ciudad o en la historia o en la sociedad con respecto a lo que realmente queremos y podemos nosotros somos inmensamente ricos en recursos naturales en riquezas paisajísticas en todos los recursos naturales de agua tierra y aire por decirlo así lo que tenemos es que ayudar a pulir esa riqueza humana en trabajar por ejemplo en pos de la democracia en pos de que no se trata de que unos se encaramen sobre otros y así como expoliamos un bosque o una selva o una ciénaga creemos que también los otros seres humanos son para expoliar y yo creo que ese es el reto y al cual por ejemplo contribuye una escuela política jurídica social y de lecturas diferentes precisamente y es poder enraizar en nosotros que viendo este este pasado pero viendo también este presente ver que tan equivocados estamos y lo que afortunadamente nos permite esto es confirmar que no estamos equivocados y que lo que proponemos en torno de construcción de eco persona de eco sociedad de eco ciudades es posible hay que partir de hay que construir esas relaciones y se dará el momento en que eso pase la historia lo va a dar profesor Gerardo Ardila yo quisiera que en ese mostrario en ese mosaico de ciudades intermedias además tan interesantes ciudades en su calidad humana también y en su calidad de construcción de historia porque cada una como usted lo ha mostrado tiene una historia muy particular desde su configuración como centro urbano Bogotá con la distancia que lleva que le propondrían o que le proponen ustedes en estos textos también en términos de la apuesta histórica pero sobre todo de la apuesta política que es la determinante en este proceso gracias Darío muchísimas gracias me parece que los tres comentarios pregunta han sido una un aporte muy importante desde distintas perspectivas a lo que nos ha indicado de nuevo pensamiento sobre lo urbano sobre la ciudad región y sobre las relaciones humanas con el entorno de la conferencia del doctor Gerardo Ardila yo quisiera abrir la inscripción del uso de la palabra para cortas intervenciones porque se nos ha pasado un poco rápido el tiempo por lo interesante de la temática quisiera ofrecerle la palabra a quienes en este momento quisieran hacer uso de ella para que podamos tener unas cuantas intervenciones y devolverle la palabra al doctor Gerardo Ardila para las conclusiones ha pedido la palabra quien es agenda hoy no reconozco el nombre quien le damos la palabra pero no entendí el nombre que pena es que su micrófono estaba un poquito confuso no se oye bien así no te vamos a escuchar Flavio Vallejo ahora sí ahora sí Flavio Flavio tiene la palabra Flavio y por favor pueden pedir la palabra ya sea a través del chat o pidiéndola como ha hecho Flavio enseguida tiene la palabra a Franio Rodríguez sigue Flavio bueno muy buenas noches para todos que nos hemos encontrado en varias acciones en esta ciudad región y en nuestra querida Colombia pues realmente después de esa conferencia de hablar de la relación de la región la ciudad y las 14 metrópoles de Colombia si quería preguntar algo muy concreto la ecopolítica hablando también de la ecopolis que hablaba ahorita siglo XXI si es importante que aquí en Bogotá dejamos todo en torno al agua y a la región ahora estamos en un tema tenemos un documento lo digo tenemos porque hacía parte del CTPD y la red de territorios y en el año 2002 y 2003 2004 formulamos lo que era Bogotá en Dinamarca la pregunta es las 14 ciudades que ahora hacen parte de áreas metropolitanas de Colombia ¿cómo podemos hacer ese respeto por la relación hombre-naturaleza? ¿cómo lo plasmamos en el plan de ordenamiento territorial que en este momento está en discusión en la mayoría de municipios de Colombia que no está actualizado y cómo logramos que el tema de salud ambiente que a través de la pandemia con el laboratorio que veo yo al doctor Guillermo que era secretario de salud en ese entonces luego secretario de gobierno veo a Héctor veo a Fidel bueno en fin veo a Pedro Esquivel que a través de su parte ecoturística y ambiental en los productos ¿cómo logramos que esa relación salud-ambiente hombre-naturaleza en este momento sea un modelo sustentable y no sostenible que esa ha sido una de las grandes discusiones? y también el doctor Adila pues bueno vamos a ver si ese documento logramos que en el consejo de Bogotá y con la nueva administración y la región metropolitana que por cierto los invito Barrios Unidos Chapinero y Teusaquillo van a estar con los de la región metropolitana en próximos días entonces un saludo a todos y esto no termina esto solo comienza y saludos al doctor Gerardo y a todos mis compañeros de medios alternativos gracias doctora Clara que gusto verte Flavio no te con la vista no te veo porque la foto está muy chiquita gusto saludarnos uno de los adalides del ambiente de la localidad de Engativá un abrazo grande gracias doctora Gerardo gracias un saludo y tiene la palabra a Flavio Rodríguez y se prepara Oscar Gutiérrez y después Alexandra muchas gracias doctora un cordial saludo para todas y todos bueno pues primero agradecerle doctora Vila excelente esta exposición lastimosamente el tiempo es muy corto y yo sé que se quedaron muchos temas entre ellos hay uno que me preocupa muchísimo y es la falta de articulación entre las entidades del estado que están llamadas a participar en todo este tema de la vivienda de la ciudad del territorio me estoy refiriendo a mi ambiente a mi vivienda el divorcio total con las corporaciones con las CAR acá en Pasto por ejemplo nosotros tenemos un POT adoptado en el 2015 pero a pesar de que Corpo Naviño ya Dios visto bueno el POT está en firme establece una Zara de expansión y en ella lógicamente debe hacerse unos plan parciales pero es Corpo Naviño el que no ha permitido o sea ya se ha hecho grandes esfuerzos en hacer uno que iba directamente a generar suelo urbanizable para vivienda de interés social con esfuerzo del Ministerio de Vivienda con esfuerzo del municipio pero a Corpo Naviño se le ocurrió que no y bueno es un pretexto es otro y tocar hablar con un parlamentario que prácticamente está adueñado de Corpo Naviño entonces son temas que nosotros miramos que desde el estado hacen ver frágil el propósito de querer generar espacios verdaderamente sostenibles con unos criterios netamente ambientales amigables con el ser humano con el peatón y con el medio ambiente en fin bueno eso ha sido un gran tropiezo y sobre todo y en su exposición miré que faltaba mencionar al gremio de la construcción Camacol Camacol lastimosamente acá vino la directora nacional la vida de asambleas pero uno mira que Camacol defiende solamente el tema de sus asociados el tema negocio de la construcción por ellos quieren que se permita construir en altura hasta donde más se pueda con unas áreas pequeñas en el suelo que se piensa construir edificaciones sin importar la capacidad de soporte de la ciudad la capacidad de soporte gravial me refiero a infraestructura de servicios espacio público zonas recreativas en fin eso no es y entre mayor número de apartamentos se pueda hacer mirando el negocio pues para ellos mucho mejor eso es muy lamentable porque Camacol pues hasta donde yo conozco pues es el único gremio que asocia a los constructores a excepción de los independientes pero acá la presión fuerte ha sido por parte de Camacol en ese sentido que va en contrasentido de todo el concepto que se quiere o se está desarrollando desde el orden nacional sobre las ciudades sostenibles y otro tema que es muy lamentable y con esto quiero llegar al punto donde es la gente son los destechados precisamente los que tienen que ir a vivir en zonas de riesgo es decir en barrios subnormales son invasiones en fin ¿por qué les toca llegar allá? porque el mismo estado les ha dado la espalda hace poco se desarrolló un programa de vivienda de interés prioritario pero ¿quién tiene acceso a esa vivienda? o de interés social hablemos porque el interés prioritario era totalmente gratis y allí hubo un error porque dijeron primero los desplazados y en esto creo que era la procuraduría la que decía que tiene que ser a las víctimas de la violencia pero entre esas víctimas si bien es cierto que hay unas que realmente necesitan pero muchos de ellos son desplazados que no necesariamente son pobres entonces ellos reciben el apartamento así sea pequeño lo reciben pero es con el propósito de arrendarlo o después de que pasen los cinco años que son el requisito para después poderlo vender entonces deja por fuera por ejemplo a muchos desechados que bien pudieron beneficiarse con ese programa pero en la vivienda de interés social allí pusieron otro requisito que era tener unos ingresos fijos o tener un contrato laboral demostrar eso pero vaya una señora que vive haciendo aseos que vive lavando ropa que vive en unas condiciones caóticas que perfectamente ella podría pagar porque son cuotas de vivienda de interés social que giran en torno a 200 mil pesos 250 mil pesos mensuales que perfectamente lo podría hacer porque el problema fue que esos apartamentos que vendieron se los entregaron pues al que podía demostrar y al que el banco validaba porque en definitiva pues es un subsidio más al interés más bien orientado a dinamizar el tema de las entidades financieras y de los constructores así sea que se lo tengan que dar a una persona que no lo necesita y eso fue lo que hicieron le vendieron al que tenía capacidad de pago esa es la persona que lo ha comprado pero como ella ya tiene o tiene donde vivir o vive en mejores condiciones lo que hace es coger ese apartamento y se lo arrienda a una persona a la persona desechada a la que les digo que vive de hacer aseos o que vive bueno como entidad de servicio doméstico en fin entonces se mira una injusticia entonces ¿qué le toca hacer al que no tiene esa posibilidad de acceder a ese tipo de programas de vivienda de interés social pues o ir a pagar arriendo como en realidad está sucediendo o irse más a la periferia porque lastimosamente muchos de estos programas fueron implementados en zonas donde ya se estaba consolidando que fueron los mismos que iban poco a poco desplazándose a la periferia ellos ya fueron poco a poco consolidando con sus vías bueno a su modo pero eso fue sucediendo así entonces allí construyen una edificación de estas donde llegan los otros propietarios que no se merecen y al que estaba allí lo van desplazando mucho más allá generalmente a zonas de riesgo entonces se mira una total injusticia no sé si en el libro de pronto se tome ese tema porque a mí me parece que es de mucha sensibilidad y de mucha importancia gracias muchísimas gracias a Franio que introduce dos perspectivas la del sector privado a través de la construcción como una construcción muy interesada en la ciudad que compagina con lo que nos había comentado Fidel Juez y el tema de la política de vivienda que de cierta manera no soluciona ningún problema porque no no está orientada está orientada hacia los de menores ingresos siempre y cuando no tengan menores ingresos entonces si es una contradicción de términos muy compleja que genera unas dinámicas de desarrollo de la ciudad contrarias a lo que pudiera entrar dentro del concepto que ha planteado el doctor Ardila de combatir la segregación social de generar sostenibilidad al interior etcétera etcétera tiene la palabra Oscar Gutiérrez y se prepara Alexandra Benavides para cerrar muchas gracias doctora Clara pienso que la exposición del doctor Gerardo Ardila es una base muy importante para de verdad poder desarrollar ciudades sostenibles en el país por toda la experiencia y el recorrido en la investigación y en la consulta que hizo en todas las ciudades sobre lo que es y el estado en que se encuentra el desarrollo sostenible en cada una de ellas eso digamos que en mi manera de ver contrarresta o es contradictorio con los que hoy en el país están al frente del desarrollo sostenible que es realmente mi preocupación importante y mi interrogante para el doctor Gerardo Ardila porque en primer lugar en América Latina el BIC es el que está al frente del desarrollo sostenible y al mismo tiempo observamos con preocupación quién es el que se va a colocar al frente del BIC y qué objetivo va a perseguir esta entidad en América Latina y por otro lado en el país ya concretamente vemos a Camacol y a fin de ter al frente de las políticas de ciudades sostenibles eso tiene que ver hacia dónde van a orientarse los desarrollos sostenibles en Colombia en las ciudades que se han mencionado y quiénes lo van a dirigir entonces conocemos y usted lo conoce que hay unas asociaciones empresariales de desarrollo sostenible que son las que manejan los recursos y que tienen las asociaciones y acuerdos y convenios con el gobierno nacional para desarrollar este tipo de políticas que tienen que ver con la sostenibilidad y ellos le agregan que necesariamente debe estar la competitividad para poder construir ciudades sostenibles entonces como quiera que el objetivo del desarrollo sostenible es la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y una mejor calidad de vida de los habitantes y por supuesto el crecimiento económico desde el punto de vista de la impronta social pues nosotros decimos bueno quiénes realmente pueden construir ciudades sostenibles en el futuro inmediato y si en este proceso en que estamos después de la de esta pandemia que aún no ha pasado donde van a haber retrocesos retrocesos en los objetivos del desarrollo sostenible que usted sabe doctor gerardo dile y los demás compañeros que la meta de 2030 no se va a poder cumplir y va a necesitar de aplazar los objetivos del minerio y también los objetivos del desarrollo sostenible en este desarrollo por qué porque uno de los de la meta es la paz y la prosperidad y en qué estado nos encontramos en esos dos renglones en el país en un franco retroceso frente a los avances que deberíamos tener con un acuerdo de paz como usted lo menciona pero al mismo tiempo el incumplimiento de metas de carácter social para avanzar en este sentido muchas gracias muchísimas gracias Oscar y le pasamos la palabra a la colega Alexandra Benavides para que sea la última intervención antes de devolverle la palabra al doctor Gerardo Ardila gracias doctora Clara básicamente pues o sea recopilando de los anteriores intervinientes si ya tenía como claro también en la parte del cuestionamiento que pues o sea nos venimos haciendo los juristas lo que nos decía el doctor Ardila si va encadenado lo que es economía social y lo político para poder sostener digamos según el proyecto que él nos hablaba las ciudades que fueron ejemplos y se vieron pues ciertas debilidades dentro del estudio que ellos desarrollaron las normas son muy débiles o pueden ser muy fuertes siempre coincidiendo para la parte estatal para el cumplimiento la favorabilidad existe él hablaba sobre una unificación entre ciudad y región entonces la pregunta básicamente se queda uno meditando si la norma es tan débil qué tipo de estrategia se podría utilizar para poder desarrollar o exigir el cumplimiento dentro de un palad de desarrollo y que se dé a cabal pues o sea el objetivo para la población menos favorecida y que se den esas políticas de un verdadero eje ambiental muchas gracias muchas gracias a la doctora Alexandra entonces después de estas intervenciones que sé que abordan demasiados temas y desde luego requieren una profundidad en el análisis le queremos pasar la palabra nuevamente al profesor Gerardo Antila para redondear aunque sabemos que daría para otras tres horas de conferencia darle una respuesta puntual a cada una de ellas por lo juiciosas de las intervenciones muchas gracias muchas gracias a los intervinientes y le damos la palabra a Gerardo Ardila muchísimas gracias yo yo realmente es muy difícil primero que todo en una obra presentar pues todos los problemas urbanos de Colombia y encima de eso meterle todos los que pueden tener relación desde afuera con otros problemas yo reconozco que claro lo que traté de contar fue lo que son los libros que era lo que vamos a hablar entonces no hablé de otras cosas pero yo creo que este esta escuela puede durar bastante y yo con muchísimo gusto vuelvo con temas puntuales hablar de temas puntuales no de la cosa grande yo creo que hay cosas que primero el posconflicto el posconflicto repito algo que dije al principio el posconflicto no es un estado que uno llegue y se acabó el dar los problemas el posconflicto es una época de construcción de la paz y yo creo que para construir la paz primero hay que tener una especie de programa y ese programa no lo hace uno sino sueña si uno no se pone límites de lo que cree que tiene que alcanzar pues no los va a lograr no ¿cómo? entonces yo sí creo que es muy importante pensar en dos o tres cosas la primera que es una obligación ética moral política hoy en día la de defender la paz y la de luchar por la paz es decir eso es fundamental y que desde luego cuando uno piensa en qué tipo de ciudades debe construir y cómo las debe construir pues eso implica tener que superar sobre todo los temas relacionados con la segregación y con la y con la desigualdad que son lo fundamental es decir no es posible que una persona para venir a trabajar al centro tenga que viajar hora y media dos horas desde su lugar de vivienda todos los días de venida y otra vez de regreso por la tarde simplemente porque a muchas personas les parece muy mal que haya barrios populares en el centro y porque pues se supone que eso bajaría los precios del suelo yo creo que yo creo que eso hay que discutirlo y hay que repensarnos los seres humanos cómo podemos ubicarnos ahora si eso es posible o no es posible nosotros hicimos varios intentos interesantes cuando estuve en el gobierno hicimos cosas interesantes hubo una sobre todo en relación con esto que fue la propuesta que sabíamos a qué nos jugábamos y en qué nos metíamos cuando nos entregaran nos dijeron vamos a entregar dos parqueaderos que tiene el distrito en en el centro comercial andino al lado del centro comercial andino y entonces el centro comercial andino viene a mi oficina en planeación con un proyecto para hacer unos super parqueaderos impresionantes y y tomamos la decisión de decir no ahí vamos a hacer vivienda de interés prioritario vivienda de interés social para medir la cosa y ustedes recordarán el escándalo que se armó y cómo eso nos permitió una cosa que es verdaderamente política y discusión política y y no solamente discusión política sino también este política social discutir el tema de la de la de la de la segregación con las personas que salieron esa primera noche en la televisión van a decir que los pobres desafían el paisaje que roban que son peligrosos y que que los dejen tranquilos con la pregunta de que cómo van a hacer si los ponen aquí entonces cómo hacen para mandar los hijos al sur no pues es que deberían ir a los colegios del norte a los colegios de esta zona también toda la discusión queda inmediato sobre la no van a poder pagar los precios de carulla pues vamos a discutir eso cómo es y cuál es el problema que eso genera y cómo qué tipo de sociedad nos obliga a que entonces tenemos que tener a una gente muy lejos porque no puede pagar nada en fin yo creo que eso eso tiene que ver con esa idea de posconflicto y con esa obligación imprescindible de defender la paz en los libros en el caso específicamente de Bucaramanga pues obviamente Santo Urbano fue un tema fundamental en Bucaramanga no puede uno hablar de desarrollo urbano sin mencionar a Santo Urbano y sin mencionar el tema del agua es fundamental Bucaramanga depende del agua de Santo Urbano si usted corta el agua de Santo Urbano usted pone en riesgo de muerte a Bucaramanga en todo lo que implica a Bucaramanga y a todo lo que hay en el campo entonces yo creo que pues si ahí hubo mucho este que cuando yo habla de de crecer las ciudades no estoy hablando de 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 abandonar la ciudad eso es posible y eso está pasando además por otras razones pero 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 lo que yo estaba hablando fundamentalmente es de repensar cómo hacer la ciudad y es la mezcla de usos y la mezcla de posibilidades dentro de la ciudad con la revitalización nosotros tenemos por ejemplo en Bogotá tenemos una franja gigantesca que sale desde Montserrat de Guadalupe y que va a dar prácticamente hasta hasta Kennedy una zona donde hay un montón de bodegas y donde hay un montón de de ciudad completamente inutilizada o mal utilizada además peligrosísima porque vive sola y tiene unos problemas muy grandes donde los propietarios de esas bodegas lo que están esperando es que se puedan aprobar proyectos urbanísticos proyectos inmobiliarios que les permitan subir el precio para poder hacer una ganancia ocasional grande y yo creo que todo eso pues hay que discutirlo desde esa perspectiva y eso me une con otra cosa pues naturalmente que el modelo y ahí las preguntas y la intervención de Afrán no pues muy importantísima primero pues en la falta de articulación pues claro pues que es que son modelos distintos es que no solamente son distintas escalas sino que hay unos modelos distintos el ministerio de vivienda es un ministerio que habría que someter a una discusión profundísima de sus objetivos y de lo que está haciendo la separación del ministerio de vivienda del ministerio de ambiente que se hizo fue la primera acción del gobierno de Uribe propuesta y desarrollada por Rural Homes que después se le olvida que él fue el que hizo eso lo que hace fundamentalmente esa propuesta es crear las condiciones para que esa coordinación institucional no funcione el empobrecimiento del DNP en todo sentido el departamento nacional de planeación perdió el papel que jugaba en el país y la posibilidad de coordinar cosas y frente a eso hay un ascenso y un poder impresionante de organizaciones como Camacol y con todas las implicaciones que tiene Camacol eso desde luego es muy grave porque Camacol tiene un poder además un poder extorsionista en todo el país y que yo creo que Camacol le debe a esta sociedad de explicaciones Camacol ha sido un destructor de la sociedad y un destructor de la naturaleza con la utilización de un poder que oprime y que amenaza a los funcionarios y a las organizaciones que se atreven a tener una visión distinta yo creo que eso está por discutir pero hay la otra cosa que es importantísima que es el papel de los bancos y el papel de los bancos también ese no lo hemos hablado ni lo hemos mencionado no hay una sola empresa de construcción que no tenga banco propio Constructora Bolívar que es una de las más grandes en el centro del país pues es la dueña de la vivienda y es la ¿quiénes son los dueños de Constructora Bolívar? pues José Alejo Cortés su familia pero también la familia dueña de la Universidad Externado de Colombia y eso pues nadie lo menciona el papel que tiene esa familia y que tuvo precisamente Fernando Inestros está en el tipo de ciudad que tenemos con el poder que ejercía desde ser el dueño de una de las constructoras más grandes y de una de las constructoras con un banco tan grande como la vivienda la otra las villas de Sarmiento Angulo pues tienen grupo abajo y todas las implicaciones que eso tiene y todas las formas como funciona y demás todos los socios que tienen en torno a eso Colpatria los hermanos Pacheco pues Colpatria tiene dos puntas una es la constructora y la otra es el banco y pues el banco pone pone normas y no le prestan los constructores si no cumplen las normas que pone el banco independientemente de los planes de ordenamiento territorial independientemente de lo que diga el ministerio de vivienda independientemente de lo que diga el ministerio de ambiente los bancos ponen una lógica para soltar la plata y ponen unas condiciones para soltar la plata no es raro que Ospinas y compañía una empresa tan grande pues uno de los propietarios más importantes era el rector de los Andes de manera que esas uniones y esas cositas son claras y también alguien Oscar Gutiérrez mencionó nada menos que al BID el presidente del BID es el dueño de Amarillo los dueños de Amarillo son los dos hermanos Moreno son los dos dueños únicos de Amarillo y con todas las indicaciones y todo el impacto que tiene Amarillo naturalmente entonces ahí hay un papel también muy grande de los bancos que hay que mirar y que hay que discutir ahora todo esto desde luego uno tiene que verlo en dos grandes esquemas primero una pregunta fundamental que fue la pregunta que hizo que hizo Fidel Juez con relación a si es posible unas ciudades distintas por fuera en medio del modelo capitalista en el que estamos viviendo pues la respuesta es no pues la respuesta es nos toca replantearnos este modelo capitalista y nos toca replantearnos lo de fondo para poder construir otro tipo de sociedades que lleven a otro tipo de ciudades las ciudades al fin y al cabo son el reflejo de las sociedades que las construyen y que están metidas y que las viven y tenemos que cambiar esas ciudades cambiando esos tipos de sociedades y eso implica que tenemos que ser unos críticos grandes y que tenemos que invitar al neoliberalismo a discutir yo creo profundamente en la necesidad de discutir yo no creo que uno pueda decir a ellos no los oigo o ellos no los quiero ver no hay que reunirnos y hay que hablar y hay que discutir y hay que aprovechar todo esto que nos ha dado la pandemia para mostrar que ese modelo ya no es el modelo y naturalmente el otro tema el tema de la ecopolítica y las ecocidades ¿no? de Flavio Vallejo y de Darío naturalmente es un objetivo y se puede lograr pero se puede lograr eso que implica necesitamos unos medios de comunicación distintos tal vez los que nos están acompañando aquí nos pueden ayudar en eso necesitamos unos medios de comunicación que tengan la fuerza suficiente para poder cuestionar cosas tan graves como poder construir al borde del río Bogotá sabiendo que se va a inundar y cuando usted construye al borde del río Bogotá y no sabe lo que va a pasar pues comete una irresponsabilidad porque debería haberlo previsto pero cuando usted sabe que se va a inundar y cuando usted en el decreto para hacer esa construcción está también tomando previsiones para no ser jurídicamente después involucrado para que responda por eso pues usted está haciendo algo a ciencia cierta y por lo tanto eso es un acto criminal no es otra cosa usted sabe que está poniendo en riesgo un montón de gente y está poniendo en riesgo su menguadísimo patrimonio sus bienes y sus vidas y las vidas de todos sus niños y demás ustedes recordarán que en el 2010 y yo recuerdo muchísimo a la doctora Clara Eugenia que era alcaldesa con botas metida en el sur tratando de ver cómo hacía para enfrentar las inundaciones ustedes recordarán que en una noche en diciembre se inundaron 1300 hectáreas en Mosquera en menos de una hora a la una de la mañana y después supimos que lo que ha pasado es que se ha roto el Jarillón después supimos doctora Clara que alguien lo había roto alguien de Bogotá del acueducto de Bogotá había hecho un pequeño roto en el Jarillón que inundó 1300 hectáreas en menos de una hora con más de un metro de profundidad de la inundación al lado de Mosquera para evitar que se inundara Bogotá porque si se hubiera roto el Jarillón al lado de Bogotá me declaro culpable no yo recuerdo como este esos huaches habían subido el Jarillón para que la inundación se cayera por segundo año consecutivo sobre los barrios populares y tuvimos 300 mil personas inundadas y si no reventamos el Jarillón hubiéramos tenido 600 mil o 700 mil más yo creo que hubieran sido varios millones porque se hubiera inundado gran parte de Kennedy entonces eso la gente no lo sabe eso la gente no lo sabe y no sabe a mí me regañaron miembros de mi familia que tenían fincas en Mosquera pero claro pero era una decisión era una decisión importantísima en un momento clave es decir ¿cuál es el problema ahí? pues el problema es quienes localizaron esa cantidad de gente en un área de riesgo esos son los que deberían estar respondiendo y que no responden entonces me parece que ahí tenemos una relación importantísima entre la sostenibilidad ambiental la segregación y la desigualdad y todas las implicaciones que eso tiene y las decisiones que se toman por parte de quienes construyeron en esa zona que fueron todo este grupo de constructores con sus bancos acompañados desde luego o más bien con la punta de lanza de Camacol abriendo el camino para que se pudiera hacer entonces a mí me parece que eso hay que esa inundación de esa noche que era algo tan importante y que nos enseñaba tantas cosas la olvidamos al otro día y vemos que nuevamente el gobierno que había sentado que había permitido asentamientos tan grandes en esa zona muchos años después vuelve a proponernos como una gran panacea la ciudad de Río como la están llamando y que pues desde luego es poner más gente en riesgo porque lo único que se puede hacer es o secar el río definitivamente lo cual va a ser muy difícil o no poner más gente en esas zonas y tratar de desarrollar la ciudad en las áreas en las que hay muchísimo suelo urbano para desarrollar si ustedes miran el artículo en el artículo mío precisamente de Bogotá en el primer libro lo que estamos haciendo es mostrando que Bogotá tiene muchas posibilidades de suelo todavía para su desarrollo y que la gran la gran política la de la revitalización urbana ¿cómo hacemos para poder generar áreas en la ciudad donde podamos construir vivienda para todos? Nueva York lo ha logrado Nueva York ha hecho un trabajo interesantísimo porque lo que hizo Nueva York con permitir inclusive que haya edificios en los que hay pisos para apartamentos muy baratos junto a otros pisos para apartamentos muy grandes eso ya es un avance y hace dos años yo estaba en Nueva York yo he dictado una clase en la New School y intentaron los constructores hacer una trampa o los vendedores y es poner ascensores para los pisos de los de los ricos distintos a los ascensores para los pisos pobres y pues el alcalde de ese entonces tuvo que tomar la decisión de enfrentar eso y negarlo y sancionarlo durísimo los ascensores tenían que pasar que parar en todos los pisos independientemente de la capacidad de pago de quienes vivieran en unos o en otros pero se logró y yo creo que eso ha logrado recuperar áreas importantísimas de Nueva York y ha logrado equilibrar un poco las cosas en Nueva York que yo creo que es un ejemplo que menciono ahorita que se me ocurre que no es el único hay una ciudad de importancia hay una ciudad Portland Portland la gente de Portland tomó la decisión de levantar una autopista con pico y pala se tomaron la decisión pues no fueron unos locos que se fueron a romper sino que fue una decisión discutida y tomada desde las mismas autoridades de la ciudad si definitivamente la autopista nos molesta y acaba con un bosque que es muy importante y pone en riesgo unas áreas porque rompe la comunicación de las hídrica entre entre dos sectores entonces vamos a levantar y levantaron la autopista que acababan de inaugurar yo creo que Portland nos ha dado unos ejemplos y unas lecciones impresionantes que tenemos que seguir yo creo que hay ejemplos de todas las naturalezas de lado y lado en todas las ciudades del mundo pero en América Latina tenemos posibilidades y podemos buscar esas posibilidades en ejemplos que tenemos y que tratamos de mostrar lo que quisimos hacer con este proyecto era simplemente hacer una auscultar las condiciones de las ciudades colombianas y tratar de ver cuáles son los problemas compartidos de las ciudades y cómo podríamos superarlos para realmente poder tener un país que nos pueda acercar a un mundo en el que la paz sea el criterio sobre el cual construyamos nuestras diferencias eso es todo nada más lo que quisimos y ahí están los tres tomos a su disposición muchísimas gracias profesor Gerardo yo distribuiré a la escuela política el link correspondiente para que puedan bajar los libros recomiendo en particular leer las introducciones estoy leyendo la del tercer libro doctor Gerardo es un verdadero qué le puedo decir es es un bálsamo porque la verdad es que filosofía también hace falta para ser buenas ciudades y hay mucho de eso en esa introducción quiero agradecerle a nuestros colegas de la televisión alternativa por tan importantes contribuciones a la discusión de hoy y desde luego por hacer que esta escuela política llegue a más y más gente un saludo muy especial a Jorge Caicedo a Fidel Juez al colega Darío Salazar de Portal Siglo 21 Net y desde luego a todos nuestros colegas de nuestra escuela política a los que intervinieron Oscar Gutiérrez a Franio Rodríguez a Alexandra me encantó ver a Flavio Vallejo en la sesión de hoy y saludo a los demás presentes y los espero dentro de ocho días nos va a tocar volver al miércoles interrumpimos la programación a nuestros colegas de la TV alternativa entonces yo había entendido mal cuando decidimos la vez pasada pasar a martes entonces regresamos a los miércoles a partir de la semana entrante gracias doctora Clara un saludo al colega Bobadilla a todos muchas gracias y muy buenas noches buenas noches muy amables bueno continuamos aquí en los estudios queridos colegas para cerrar este tema tan interesante de de las ciudades sostenibles Fidel cuál es su conclusión final bueno definitivamente es apasionante es apasionante es apasionante esta escuela de formación política que está liderando la doctora Claudia López asocio con este grupo de medios de comunicación y una cantidad de ciudadanos que se están sumando cada vez más a esta posibilidad de poder pensar repensar la sociedad pero no solamente pensar y repensarla para un acto filosófico o académico yo creo que la conclusión más importante que nos deja esta serie de entrevistas incluida o la del día de hoy con el doctor Ardila es que hay que pasar a la acción política y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que acaba de acontecer el fin de semana con lo que está sucediendo en el país con lo que quedó pendiente del 21 de noviembre del año pasado y con la acción política que se avecina es decir que la conclusión fundamental es que nosotros los ciudadanos debemos pasar de hacer actores pasivos a ser actores mucho más dinámicos de primera línea que el constituyente primario debe pasar definitivamente a la acción y a una acción política que permita tres cosas fundamentalmente en primera medida la consolidación de la paz en Colombia que no es una pacificación sino que es la paz con justicia social y eso está mediado no solamente o además del hecho electoral de las próximas elecciones presidenciales y de corporaciones públicas sino además del cuestionamiento de qué tipo de capitalismo estamos produciendo en Colombia y del papel que ha jugado la hiperconcentración entre la política la banca y la industria agrícola de este país para hacer sostenible nuestra nación y en segunda instancia la gran revolución cultural que requerimos en Colombia y esa revolución cultural es casa además por la etnocultura por la etnoeducación pero también por la educación ambiental que debe haber en el país la cátedra ambiental y la cátedra de etnoeducación son fundamentales para Colombia y finalmente lo que no se puede perder de vista es que está en juego la democracia colombiana y volver a retornar a esa democracia colombiana poder volver a retornar y encarnarla pasa por una necesidad auténtica la refundación de la patria a través de un proyecto de nación que debemos construir entre todos gracias Fidelito muy amable interesante tu conclusión final Darío tienes tú la palabra para que finalices este tema desde tu parte si Jorge gracias muy impactante la impactante porque logra recoger en una sola visión lo que todos sabemos y conocemos que está pasando en lo urbano ahí queda uno por plantearse si realmente la ciudad como la conocemos es la alternativa por ejemplo parece que esta pandemia a quien le causó un mayor impacto precisamente porque no tiene las condiciones para la calidad de vida es la aglomeración y la aglomeración tal como la tenemos entendida en términos de lo que llamaríamos más que aglomeraciones digamos lo el atropello urbano si se da un recorrido si los meses de marzo o abril que fueron los más fuertes por ejemplo en esta pandemia lo que se vivía al interior de muchos apartamentos de muchas casas de muchos sectores donde la gente no tenía ni la oportunidad siquiera de a dónde mirar y la mirada es una ganancia estética el paisaje probablemente es algo que recrea también es calidad de vida yo creo que en esa en esa línea pues las ciudades tienen que ser tienen que llegar a a a desplegarse por decirlo así entonces y eso tiene que ver con algo que es la y es la tenencia de la tierra Colombia es un país para que tengamos varias hectáreas cada colombiano y en ellas poder como dice Fidel de pronto pues no refundar la patria pero sí por lo menos fundar una finca un sistema agrosostenible algo que sea realmente por decir algo que uno pueda decir aquí yo en 200 metros en 500 puede ser incluso 1000 2000 metros puedo sembrar comida alimentos en diversidad y producir incluso para el autosostenimiento entonces yo a veces pienso que las ciudades y ahí hemos vivido engañados un poco de tiempo y muchos incluso hemos migrado hacia las ciudades pensando que aquí es donde está la calidad de vida y de pronto la calidad de vida fue la que dejamos precisamente en la región en la en el sector rural en el campo por todas las oportunidades que hay que es lo que tendríamos que hacer llevar hacia la parte rural cosas tan básicas como la electricidad cosas tan básicas como la tecnología cosas tan básicas tan básicas como la democracia educativa en salud que existan ese despliegue yo realmente no no veo pues ahí hay una confusión humana y tal vez Teglar de Chardin planteaba que como el ser humano es como un virus para el planeta pues como cuando uno tiene un virus trata de concentrarlo en ciertas partes del cuerpo en los gángulos específicamente para poder atacarlo allí y eliminarlo y eso podría ser también porque las ciudades también eliminan demasiado las esperanzas eliminan también los sueños en términos que nos venimos a trabajar a una ciudad pensando para regresarnos luego a donde vivimos o sea a lo rural al campo a la vida idílica frugal floral de los sentidos por decirlo así entonces en lo urbano lo que vemos es que se atacan precisamente es donde nos contaminamos es donde precisamente vivimos neurotizados con una salud mental grave porque no creas vivir todo el día uno desconfiando del que lleva al lado del que está al lado incluso del que vive al lado y toda la vida casi que uno pasa años y años diciendo pensando que este que está allí me va a hacer algo entonces construimos ciudades de miedo con espacios de miedo ahí se da una apertura interesante y lo permite indudablemente la construcción del espacio urbano y es precisamente la democratización del suelo pero fundamentalmente la democratización de los espacios públicos entonces cuando hablamos en la presentación o en la introducción de que la planeación va como 10 o 15 años atrás pues realmente si uno mira el sur y como lo explicaba el profesor Ardila el sur se hizo hágalo como cada quien pueda y como cada quien pueda pues lo que quería era construir una cajita una casita un espacio donde vivir así fuera para arriba y no pensaba en decir oiga las 100 casas que vamos a estar acá pensémonos un espacio público más grande para que tengamos opciones naturales deportivas y demás se lo permiten algunos sectores en la ciudad pero los sectores populares no si vamos a ver cuántos árboles por habitante hay de las 72 hacia el norte por decir algo y de la 1 de mayo hacia el sur la diferencia es bastante y eso influye en todos los sistemas de vida sistemas en todos los sistemas orgánicos como tal tiene unas otras ventajas en la ciudad entre comillas porque ese anonimato también despersonaliza al sujeto entonces no le hace permitir ni ser con el otro lo suficientemente por decirlo así esencial como sujeto humano entonces para ver cuando uno ve una expresión de solidaridad de alguien le sorprende esta persona esta es buena persona pero pues esa es la esencia de lo humano ser bueno pero la construcción que tenemos tenemos es una esencia para defendernos para protegernos entonces cuando uno se siente amenazado pues cree que la mejor que más rápido ataca para defenderse y ahí vemos las contradicciones de lo que de lo que pasa añádale a eso otra cosa es que nosotros no podemos construir una ecosostenibilidad con una sociedad con inequidad entonces vamos a estar siempre expuestos a la violencia a la digámoslo así al acompañamiento de lo que es los que no lo tienen y necesitan para darlo si uno puede entender y decir no estar de acuerdo pero si el que no tiene la oportunidad sale y pide y no le dan pues dice bueno este carro me dio la oportunidad para robarlo oye no sé en lo humano son tantas cosas pero nosotros creo que como medios y nuestro trabajo precisamente en educación es precisamente ayudar a construir sujetos que se reconozcan como solidarios como empoderados de sus derechos y como también como reconocedores de los derechos de los otros en esa libertad casi que plantearíamos también el que la ciudad tiene que replantearse y tiene que replantearse no solamente alrededor de los ecosistemas estratégicos como decimos acá o esto que se habla que ahorita en el 30 vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible pues no no es no va a ser así lo llevamos aplazando desde el siglo pasado lo venimos desde el siglo 19 entonces pues igual los que no estamos de acuerdo y no y no vemos y no estamos de acuerdo con las injusticias ni para nosotros como sujetos como ciudadanos ni para los otros ciudadanos pues estamos en el deber tal como dice Fidel y como dijo la doctora Clara y Gerardo Orvila pues que tenemos que ayudar a construir opciones para que los sujetos políticos ayuden a hacer el ordenamiento porque es a quienes les corresponde e indudablemente el marco jurídico que da la constitución y las leyes nacionales e internacionales en lo cual la doctora Katy es una experta y a quien deseo la palabra si señor ya doctora Pati justamente ese era el tema jurídicamente usted le entendí que las leyes eran ciertamente débiles para todo este proceso entonces que podemos hacer desde el punto de vista jurídico bueno yo hacía la pregunta inicialmente que existen unas normas ya establecidas y de pronto no le damos el cumplimiento como debe ser pero llegué a la conclusión escuchando al antropólogo de que las leyes si son débiles pero débiles para la parte el proletariado el que ejerce su derecho al voto el que los elige porque al final estábamos analizando que si existen unas potestades muy fuertes que son la parte financiera los bancos pero entonces analizando sobre el territorio el medio ambiente vemos construcciones en la parte del sur donde existe una norma que les exige a partir del año 92 una licencia de construcción entonces el por qué se le exige a una persona una licencia de construcción porque su edificación tiene que darle la calidad de vida pero por qué le exigimos al de abajo y no al de arriba que dé cumplimiento este sería un planteamiento de que las leyes son débiles pero que hay que buscar que se cumplan hacia todo el mundo o sea hacia todas las personas que habitamos acá digamos la parte de Colombia una parte muy fundamental que los escuchaba yo ahorita es la parte de la democracia la unidad en democracia tenemos que por medio de estos medios alternativos darle a conocer a las personas el por qué es importante que vaya con un voto a conciencia que sepa que es un plan de desarrollo que sepa que si dentro de esas partes que vamos a hacer en elecciones tienen en cuenta el sistema eje ambiental si tienen en cuenta sus partidas si no lo hacen cumplanlo pero nosotros somos la minoría y debemos exigir esa parte porque estamos siendo la mayoría para unas elecciones estamos siendo la mayoría para unas normas débiles pero cuando vamos a exigir por qué no exigimos este tipo de comportamientos estos tipos de análisis donde no da cumplimiento el político tenemos mecanismos de acción y nosotros como medio alternativo somos difundadores de una verdad de un manejo como decía Fidel y lo decía Darío que eduque que capacite porque pues no es llegar y sentarnos a un foro donde la persona escucha el tema maneja el tema pero que viene tras el fondo unas normas que le están instaurando una condición para un manejo de un determinado periodo entonces la invitación acá si son débiles las normas pero a qué se debe que existe esta norma débil a que de pronto no hay manejo o control dentro del parlamento como es congreso y senado o como es un consejo o a que no se dé el verdadero cumplimiento de lo que se promete dentro de una campaña en este caso el tema que nos involucraba hoy era el medio ambiente hay una palabra que nos dijo el antropólogo Ardila que es básico la calidad de vida calidad de vida no es trasladar lo que él nos decía una hora y media entonces si nosotros permitimos que no se genere una calidad de vida óptima no estamos permitiendo ni paz ni estamos permitiendo el cumplimiento de una política ambiental gracias si bien bien interesante vamos a terminar con este programa solamente una una reflexión en estos días de pandemia la gente los que pudieron se fueron de la ciudad hacia los pueblitos a las regiones cercanas inclusive mucha gente fue más lejos ¿por qué? porque justamente en la ciudad no se conseguía o se no se conseguía lo que debía conseguir si es la seguridad de la salud y más bien aquí en esta mezcla en lo que andamos todos nos estábamos arriesgando nuestras vidas si uno ve por allá la biblia en el paraíso como era animales bosques ríos y allá era donde donde fue creada la humanidad en este caso y para para mirar este tema la gente tendió hacia hacia esos lugares y es más las ciudades fueron siendo invadidas por los animales silvestres y empezaron a caminar por las ciudades no sólo de Colombia sino de todo el mundo entonces ahí es donde nos muestra cómo debemos realmente vivir entonces hay que tener en cuenta entonces la ciudad región la ciudad metropolitana la relación rural con el urbanismo cómo se ha creado esa corrupción con base al estudio a la venta de los suelos cómo se ha sucedido ese tema y todo desde el principio de la paz hay que buscar la paz para lograr un mejor entendimiento de los colombianos le agradecemos mucho haber estado en este programa usted que opina a nuestros periodistas a la a la parte jurídica que nos ha aportado sus temas a la doctora Clara y al y al y al antropólogo Ardila que ha venido el día de hoy los esperamos dentro de ocho días para el miércoles en otro programa de usted que opina por Santel Radio y Televisión por Canal Salud y por publicaciones Siglo XXI hasta la próxima oportunidad muy amables y gracias Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que con nosotros fórmese con esta oportunidad de negocio campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas aprenda a hacerlos con bisutería Pañolensi y Fomi completamente gratis inscríbase a los cursos virtuales llene su formulario cupos limitados llame 218-0699 322-241-8546 página web www.santel.info email santelradiotv arroba gmail.com proyecto comparte lo que somos de Min Cultura y la corporación Santel Telecomunicaciones Santel Radio y Televisión Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratín producción estudio 4K en la calle producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales en la calle del ¡Gracias!